Hola, soy Ben Long. Bienvenido a Fundamentos de la Fotografía, Flash. Ya sabrás que puede ser difícil conseguir buenas fotos con Flash, pero como veremos, podemos aprender a obtener buenos resultados. Con solo algunas ideas podrás mejorar sensiblemente la calidad de tus fotos con Flash. Vamos a empezar el curso presentando algunos conocimientos básicos. Nos basaremos en la teoría de la exposición, que ya deberías conocer. Si te sientes cómodo con los términos, velocidad de obturación, apertura e ISO, ya cuentas con los conocimientos básicos para aprender a usar bien el Flash. Después pasaremos al Flash de relleno, que es el que usarás más a menudo en situaciones con luz diurna u otros escenarios. Después del Flash con luz natural, veremos el Flash como tu fuente principal de luz. Y esto nos llevará a una amplia gama de temas, desde el zoom del Flash al balance de blancos y los difusores de Flash. El Flash con poca velocidad de obturación, el Flash manual y andar en monociclo. Bueno, no aprenderás a andar en monociclo, pero veremos cómo hacer buenas fotos con Flash de alguien que lo hace. Como verás, las mejores fotos con Flash suelen salir cuando separas el Flash de la cámara. Así que veremos la fotografía con Flashes externos. Después nos introduciremos en el uso de varios Flashes para crear una iluminación más efectiva. El Flash es una herramienta fundamental para muchas fotografías. Para empezar, vamos a explorar algunas de las particularidades de cómo trabaja tu Flash. Vea por tu cámara y continúa ahondando en Fundamentos de la Fotografía Flash. Para trabajar con Flashes, deberías tener conocimientos sólidos de exposición. Vamos a hacer un repaso. La exposición es la combinación de los ajustes de velocidad de obturación, apertura e ISO que producen un nivel dado de luminosidad en tu imagen final. Tus ajustes de exposición te permiten congelar el movimiento de tu imagen, la profundidad de campo y la cantidad de ruido visual. Se llama exposición porque cuando presionas el botón del obturador de la cámara, el sensor de imagen queda expuesto a la luz durante un periodo determinado que puedes controlar la velocidad de obturación, que es muy intuitiva. A una velocidad lenta, el sensor queda expuesto a más luz. La lente de tu cámara tiene una apertura que se abre o se cierra. Una apertura amplia permite el paso de más luz al sensor mientras el obturador está abierto. Además, los ajustes de apertura afectan la profundidad de campo de tu imagen. Por último, la ISO controla la sensibilidad del sensor de imagen. Una ISO alta hace que el sensor necesite una exposición menor para captar una cantidad de luz determinada. Aunque puedes calcular tú estos ajustes, la cámara te ahorra este problema gracias al exposímetro. Este mide la luz de la escena y calcula la velocidad de obturación, la apertura y posiblemente los ajustes de ISO que producirán una imagen con un nivel adecuado de iluminación. Lo hace midiendo la luz ambiente de tu escena. A veces, no hay suficiente luz ambiente para obtener una buena exposición sin usar una velocidad de obturación lenta. Si tu sujeto se mueve o disparas cámara en mano, puede que una velocidad de obturación lenta no sea práctica. En situaciones así te convendría usar un flash. Sin embargo, el flash no solo se usa en condiciones de poca luz. A menudo te será útil cuando haya mucha luz. Si no tienes claros los conceptos que acabamos de ver, consulta mi curso Fundamentos de la Fotografía Exposición, donde los vemos con detalle. Necesitas conocer la teoría de la exposición antes de empezar a trabajar con un flash. Existen dos grandes categorías de luz. La luz continua y la estroboscópica. Las luces continuas son versiones sofisticadas de la luz que tienes en casa. La enciendes, emite luz, y tú lees, haces crucigramas o lo que sea. Son las de este set. La luz estroboscópica o los flashes son luces que emiten una breve explosión de luz. Son las luces de las cámaras compactas y posiblemente de tu reflex. Usaré los términos luz estroboscópica y flash indistintamente. El hecho es que la luz estroboscópica, en realidad es una luz continua, solo que durante un periodo breve. Cualquier unidad de flash, sea externa o esté en tu cámara, tiene dentro una bombilla de forma tubular. Y al igual que una bombilla fluorescente, contiene un gas que emite luz cuando pasa por ella una carga eléctrica. El brillo de la bombilla no se puede variar. Esto es importante. Se puede ajustar el resultado del flash, pero no haciendo brillar más la bombilla. Su brillo es invariable. Lo que haces para añadir intensidad es dejar la bombilla encendida más tiempo. Para encender el flash se necesita mucha electricidad. En un flash muy potente, como este, casi todo el mecanismo de aquí dentro sirve para generar esa energía. El flash nos enciende hasta que cuenta con cierto nivel de carga. Puede que incluso oigas cómo se carga, si tienes buen oído. Al encender el flash, oirás un leve pitido cada vez más agudo y se repetirá cada vez que lo dispares. En este curso hablaremos sobre cómo alimentar el flash de energía y gestionar su carga. Hay muchas cuestiones por tratar. Como decide la cámara cuánto tiempo mantener la bombilla encendida. Pero antes tenemos que entender cómo la luz del flash interactúa con la luz de la escena. Toda escena tiene luz ambiente, a no ser que trabajes en un estudio con luces que controles totalmente. Pero la mayoría tomamos fotos en el mundo real, con la luz solar, una lámpara de mesa, un plafón. Si no tuviéramos luz, chocaríamos con las cosas. Y sin luz ambiente, no veríamos las escenas que nos inspiran para tomar una foto. Estoy aquí con luz ambiente. No mucha. Estoy muy oscuro y no me ves bien. Si quisieras tomar una foto mía, seguro que recurrirías al flash. Encenderías el flash y tomarías la foto apuntándome con él. Vamos a simularlo, pero con un foco. Quiero ralentizar el proceso de tomar una foto con flash para que veas bien cómo funciona. Ahora tengo toda esta luz adicional. Con el flash, o en este caso, un foco, he añadido mucha luz a la escena para que yo esté más iluminado. Ahora brillo, pero brillo demasiado. Casi estoy quemado y eso no es lo que quiero. Así que te dirás que hay que reducir la exposición. Puedes tomar otra foto con una exposición más baja, quizás bajando un paso en la compensación de exposición. Pero entonces, mira qué ocurre en el fondo. No solo me subexpongo yo, sino toda la escena. El fondo se queda completamente negro. Esto te resultará familiar. Es lo que suele pasar al fotografiar con flash. Obtenemos un sujeto muy iluminado sobre un fondo negro. Y no es lo que queremos. Vamos a volver a ajustar la exposición como la teníamos y resolver el problema de otra forma. En vez de ajustar la exposición, ajustemos la cantidad de luz que emite el flash y bajémosla. Vamos a bajarla. Ahora estoy mejor expuesto. Mucho mejor. Ya no parezco chamuscado. El problema es que el fondo está muy oscuro. Lo quiero más brillante. Puedo volver a ajustar la exposición para iluminarlo más. Vamos a aumentar la exposición para ver mejor los detalles del fondo. Ahora empieza a quedar muy bien. Veo los detalles e, impresa, la imagen va a quedar mejor que las anteriores. El problema es que yo vuelvo a aparecer quemado. No puedo volver a disminuir la exposición para resolverlo, porque se oscurecería el fondo. Pero puedo reducir la luz del flash. Puedo disminuir esta luz añadida y eso es. Empieza a funcionar. Así funciona la fotografía con flash. Debo tener en cuenta dos elementos. La cantidad de luz que añado a la escena y la luz ambiente que ya está en ella. La cantidad de luz que añado la controlo simplemente ajustando los controles del flash para que no brille demasiado. La luz ambiental la controlo ajustando la exposición de la cámara. Hay varias formas de hacer estos dos ajustes. Pero ahora eso no me preocupa. Lo que tienes que entender ahora es que la fotografía con flash se compone de dos elementos de exposición distintos. La exposición, que proporciona un nivel de brillo en la luz ambiente, y la cantidad de flash que añades a la escena. Hemos equilibrado ambos elementos para ver detalles en los dos sitios. Además de obtener una imagen atractiva, tengo un nuevo campo de control creativo. Quizás te gustaba más tener el fondo oscuro, pues puedes obtenerlo ajustando la exposición. Puedo hacer lo que hace un fotógrafo e intentar controlar a dónde dirige la vista el espectador equilibrando estos dos elementos de formas distintas. Lo que quiero que aprendas con este curso es que la foto con flash combina dos partes distintas distintas, que equilibras de distintas formas, para crear imágenes mucho mejores. Ya sabes cómo afectan tu imagen la velocidad de obturación y la apertura al disparar sin flash, pero con flash, estos dos parámetros cumplen roles muy específicos. El flash es una luz continua, pero dura un momento tan breve que para tu cámara es instantánea. Vamos a ver a cámara lenta qué pasa cuando disparas una fotografía. Imagina que el tiempo transcurre más despacio. Seguro que ya te lo parece al escucharme. Imaginemos que el tiempo es lento y que estás dentro de una cámara que va a tomar una imagen de mí. Es una situación imaginaria, ficticia. Si la cámara fuera a tomar una foto mía, yo tendría que estar quieto, no moviéndome, pero olvídate de eso. Cuando presionas el disparador, el obturador se abre y empieza a captar luz. Cuanto más luz llega al sensor, más luminosa es la imagen, hasta que pase el tiempo especificado en la velocidad de obturación y el obturador se cierra. Esta es nuestra imagen final. Disparamos a la trigésima parte de un segundo y obtenemos una imagen un poco oscura, pero no quería una velocidad de obturación menor para no arriesgarme a que se notara el temblor de mi pulso. Quiero que la imagen tenga más luz, así que voy a tomar otra, esta vez con flash. El obturador se abre y el sensor capta toda esa luz de mi alrededor, pero ahora se enciende el flash. El flash tiene una duración, pero en comparación con la de la velocidad de obturación es instantánea. El obturador se cierra y esta es nuestra imagen. La velocidad de obturación era la misma y la cámara y el flash calcularon muy bien la exposición, que me dejó bien iluminado. Sin embargo, me gustaría tener más luz en el fondo. Vamos a tomar una tercera foto. El obturador se abre y el sensor capta luz. El flash se enciende, pero esta vez el obturador va a estar abierto más tiempo. Seleccionamos la quinceava parte de un segundo. Va a ser un paso más de luz que en la última foto. La cámara tendrá más tiempo para captar la luz ambiente del fondo. Entonces se cierra el obturador y obtenemos esta imagen. Con nuestra exposición más larga, el fondo quedó más brillante y la cámara supo calcular la cantidad necesaria de flash. Este ejemplo es una forma compleja de decirte que, cuando disparas con flash, la velocidad de obturación no influye en el brillo del flash en la imagen. Nada. Al trabajar con flash, la velocidad de obturación controla la iluminación de la luz ambiente de la escena. Al alterar la velocidad de obturación, solo ilumino u oscurezco el ambiente. En el video anterior vimos cómo alterar la luz ambiente y la luz de nuestra fuente adicional de luz. Con la velocidad de obturación controlas la luz ambiente de la escena. ¿Y cómo cambiar el brillo del flash? Hay varias formas. Puedes variarlo usando los controles del flash. Añadirán o restarán luz a la escena. Puedes acercar o alejar el flash de la escena. Cuando el flash se acerque, su impacto aumentará. Un pequeño cambio en la distancia puede implicar una gran diferencia en la cantidad de luz que se añade a la escena. También puedes cambiar el ajuste de la apertura. En una foto con flash, la apertura controla la profundidad de campo, al igual que una sin flash, pero también controla el brillo general del flash. Si la apertura disminuye, el flash aporta menos luz a la escena. Cuando la apertura cambia, cambia el alcance efectivo del flash. También puedes alterar el flash cambiando la ISO de la cámara. Al aumentar la ISO, también aumentará el brillo del flash. Esta es mucha información, pero es muy importante para que sepas usar el flash. En la fotografía con flash, la velocidad de obturación controla el brillo de la luz ambiente y la apertura altera el brillo del flash. Hay otras tres formas de alterar el brillo del flash, su posición, la ISO y la potencia del flash. En el resto del curso manipularemos estos parámetros para conseguir las combinaciones de flash y de luz ambiente que deseamos. La luz de una foto puede pertenecer a dos categorías, de relleno o principal. No solo hablo de la luz del flash, sino de cualquier tipo de iluminación. La luz de relleno sirve para eliminar sombras y crear una exposición más homogénea. Fíjate en la luz del rostro de la niña. Está igualada y es suave. No tiene sombras bajo los ojos ni en la barbilla. La fotografía se tomó en una calle estrecha donde la luz rebotaba en los lados produciendo esta luz de relleno que envolvía toda la escena e incluso eliminó las sombras. Sí, hay sombras en la esquina del encuadre, pero son el resultado del viñeteado que añadí en la posproducción. Una luz de relleno no define el sujeto de la imagen. Simplemente ayuda a dar brillo y aclarar las sombras del sujeto y de la escena. La luz principal sirve específicamente para iluminar tu sujeto. Aquí hay un rayo de luz brillante en la calle que ilumina a mi sujeto directamente. En este otro ejemplo, las nubes estaban dispuestas de tal forma que la estatua se iluminaba y adquiría un aire dramático. En ambos casos, hay una fuente de luz que ilumina directamente el elemento que quiero fotografiar. Sí, hago una composición en función a ese sujeto, así que también me ocupo de la luz del fondo. Quiero que sea visible. Pero hay una fuente principal de luz que sirve para iluminar el sujeto de la escena. Aquí tenemos otro ejemplo. El árbol se ilumina por una fuente de luz principal. Al igual que en las imágenes anteriores, esa fuente de luz es el sol. En todas estas fotografías, el sol ha creado también luz de relleno al rebotar por la escena. Tenemos entonces una única fuente de luz que sirve tanto de luz principal como de luz de relleno. Es importante ver que, independientemente de dónde venga, la luz que sirve para iluminar y descubrir a mi sujeto se considera la luz principal. Mientras que la luz que ilumine el resto de la escena es la luz de relleno. A veces es la propia luz principal la que te llama la atención. Aquí vi esta luz de la pared. Me gustaba la geometría que formaba, así que compuse una fotografía en torno a ella. Es la luz principal. En todos estos ejemplos, la luz principal y la luz de relleno son la luz natural que creaba el sol. Otras veces, trabajarás con las luces a tu disposición, luces de fuentes artificiales. En esos casos, seguirán siendo luces de relleno o principales. Este set está iluminado por distintas luces. Todas trabajan juntas para formar la luz principal y la de relleno. Observa qué ocurre al apagar mi luz de relleno. Me sigue iluminando la luz principal, pero ahora tengo muchas sombras en la cara. Sí, se sigue viendo el fondo, pero porque tiene otras luces de relleno. Volvamos a encender la luz de relleno. Y ahora apaguemos la luz principal. Sigo estando iluminado, pero solo por la luz de relleno. Me ves, pero ya no soy el sujeto de la imagen. Vale, lo soy, pero porque soy lo único que hay sobre este fondo vacío. Pero sin la luz principal, a tu ojo le cuesta más tiempo posicionarse en la escena. Entonces, cuando disparas con flash, el flash puede servir tanto de luz de relleno como de luz principal. En ciertas situaciones, el flash cumplirá ambas funciones, al igual que el sol muchas veces. Pero para aprender a usar bien el flash, tendrás que empezar a pensar en qué tipo de luz necesita tu escena. ¿Necesita luz de relleno o luz principal? El flash no tiene botones de relleno y principal para elegir. El rol del flash vendrá determinado por su posición e intensidad y por los ajustes de exposición de tu cámara. Vamos a ver todo esto con detalle. Pero el trabajo de un buen fotógrafo con flash empieza conceptualizando la luz de sus fotos. Si es de relleno o principal. Y después, determinando si necesita más de una o de otra. Cuando practiques estos conceptos con el flash, deberías empezar a conceptualizar la luz. De relleno y principal son dos conceptos clave. Nuestro entendimiento del flash se basará en si es luz de relleno o principal. Tu flash tiene un alcance. Emite una luz en forma de cono. Pero dependiendo de lo fuerte que sea, esa luz llegará más o menos lejos. Es lógico. Pero cuando empieces a trabajar con flash, te olvidarás de que el alcance influye muchísimo en la efectividad del flash en la imagen final. El problema son tus ojos. Son muy sensibles y se adaptan muy bien a la falta de luz. Si vas a un cuarto oscuro y enciendes la luz, probablemente veas la pared más lejana iluminada y pienses que la luz cubre toda la habitación. Sí, pero no percibirás cuánta luz menos tiene esa pared en comparación con la zona cercana a la fuente de luz. Y es porque los ojos tienen sensibilidad a la falta de luz y añaden mucho detalle a una área con sombra. Pero el hecho es que la intensidad de la luz va bajando según te alejas de la fuente de luz. Tengo aquí esta luz encendida. Vamos a hacer un experimento. Puedes hacerlo en casa con cualquier luz que tengas. Voy a colocar la mano delante de la luz y voy a medirla con la cámara. Estoy en el modo de prioridad de obturación y he establecido una velocidad de obturación de la veinticincoava parte de un segundo. Tengo ISO 400. No tienes por qué seguir estos ajustes. A mí me valdrán para esta situación. Voy a medir mi mano, presiono el botón de disparo a la mitad y me da F16 a medio metro de la luz. Voy a seguir la trayectoria de la luz hasta aquí, no mucho más lejos. Voy a levantar la mano y volver a medir. Con la misma velocidad de obturación, me da 5.6. Tres pasos de diferencia. 5, 6, 8 y 11, no sé. No se me dan bien las distancias. Debo de estar a 4 metros de la luz y he bajado tres pasos. Es mucho. Una de las formas de controlar la intensidad del flash es con la posición del flash. Si acercas el flash a tu sujeto, tendrás más luz en él. Como ves, en solo 4 metros hay un gran cambio en la intensidad del flash. Es importante que lo recuerdes al disponer tus flashes, cuando intentes ver cómo quedará la luz. Una buena idea es jugar en casa con lámparas, medir desde distintos sitios. Mide el cambio de intensidad en una fuente de luz para que puedas apreciar lo rápido que baja. Te ayudará cuando empecemos a controlar la potencia del flash, cambiándolo de lugar. Al disparar con flash, tu cámara hace las mismas cosas que hace normalmente. Usa un exposímetro para determinar la exposición y capturar apropiadamente la luz ambiente de la escena. Además, tienes acceso a distintos modos de medición con distintas formas de medir la luz de la escena. Tu flash probablemente cuente también con varios modos de medición. Tiene que hacer un análisis minucioso para descubrir cuánta luz debe emitir. Mide la luz de la escena y toma decisiones sobre cuánta luz hay, dónde hay que añadir luz y qué hay que hacer para equilibrar la exposición. Al igual que la cámara, el flash tiene modos de medición con distintas formas para medir la luz. Puedes cambiar el modo usando los controles de la parte de atrás del flash, pero también puedes cambiarlos desde la cámara. Casi todos los flashes externos o integrados ofrecen modos de medición bastante similares. El modo de medición por defecto de tu cámara será alguna versión del TTL, que viene de Through the Lens, a través de la lente. Indica que el flash usará la misma medición que usa tu cámara para medir la exposición del ambiente. En otras palabras, la luz que mide tu flash se medirá mediante la lente de la cámara, a diferencia de la luz que se mide mediante un sensor externo del propio flash. Esto es importante. Quiere decir que medimos la luz que llega al sensor de imagen en vez de la luz que llega al flash, que está sobre la cámara. Cuando presiones el botón de disparo, la cámara lanzará un pre-flash antes de abrir el obturador. Si el flash está en modo TTL, la luz del pre-flash rebotará en la escena, volverá a través de la lente y el exposímetro de la cámara la medirá. Unos sistemas de flash difieren de otros dependiendo del análisis de los datos que reúnen en este proceso. Los fabricantes tienen ideas distintas sobre qué tipo de análisis ofrece la mejor exposición del flash. Algunos sistemas tendrán en cuenta el punto de enfoque y asumirán que recae en algo que debería ser tu sujeto. Otros incluirán información sobre la distancia focal en el cálculo. El exposímetro recopila datos de todo el encuadre. Cómo calcula la media y combina todas las lecturas es otra parte de este complejo cálculo. El flash no sabe si quieres luz de relleno o luz principal. No sabe cuánto fondo quieres preservar, cuánta luz ambiental quieres que se vea, ni cómo deseas combinar estos factores. Pero un buen sistema de flash hace suposiciones inteligentes y con él obtendrás muy buenos resultados automáticamente. Tu flash puede tener varios modos TTL. Este flash Nikon tiene un modo TTL que asume que sólo quieres luz principal en el sujeto. No trata de mantener el fondo, pero tiene otro modo TTL que trabaja para equilibrar la luz del flash con la luz ambiente de la escena. Así que quedan bien iluminados los detalles de toda la imagen. Como los modos TTL requieren un pre-flash, hay un leve retraso desde que presionas el disparador hasta que se abre el obturador. Esos flashes pueden hacer parpadear a la gente. Le ocurre más a niños y animales. No muy a menudo, pero puede pasar. Por ello, puede que tu flash ofrezca algún tipo de modo no TTL. En uno de estos modos, en vez de usar un pre-flash, cuando presionas el botón de disparo, el flash se enciende, su exposímetro mide la luz que rebota de la escena y se apaga cuando cree que ya se ha añadido suficiente luz. Eso elimina el pre-flash, pero posiblemente la medición sea menos precisa. Tu flash puede contar con muchos modos, como el modo múltiple, que permite configurar el flash para que dispare varias veces durante una exposición larga. Esto te permite tomar un sujeto en movimiento y congelarlo en distintas partes del encuadre. Por último, tendrás un modo manual, que también puede ser muy útil en ciertas situaciones. Más adelante veremos cómo usar el flash manual. Hay muchos sistemas de flash y los fabricantes suelen cambiar el funcionamiento de los modos de sus flashes. Cubrir un sistema específico va más allá del alcance de este curso. Pero el manual de tu flash tendrá descripciones detalladas de todos los modos de tu flash, y deberías saber cómo decodificar los fundamentos de los distintos modos. Todos los modos no manuales del flash tienen que resolver el problema de cuánta luz se necesita añadir y cuánta luz ambiental hay que mantener. Los sistemas automáticos fallarán en algunas circunstancias. En este curso veremos situaciones difíciles para tu sistema de flash, pero para tus primeros pasos, quédate con el modo TTL. De hecho, puede que sea el único modo que necesites. Los sistemas TTL modernos son buenos y puedes confiar en ellos, pero para usarlos bien, necesitas pensar un poco y algunos trucos. Eso es lo que veremos en este curso. Cuando fotografías sin flash, estableces la velocidad de obturación necesaria para congelar el movimiento o añadir efectos de difuminado. Tienes que valorar esa decisión frente a la profundidad de campo y el ruido de tu sensor de imagen, pero aún con estas consideraciones, puedes jugar con muchas velocidades de obturación, desde minutos completos a pequeñas fracciones de segundo. Cuando empiezas a usar flash, cambia todo. Con flash, la rapidez de la velocidad de obturación tiene un límite por cómo funciona el obturador. La mayoría de cámaras con lentes intercambiables tienen un obturador de plano focal. Se sitúa cerca del plano focal, delante del sensor de imagen o la película, en oposición a los mecanismos de obturación de dentro de las lentes. Un obturador de plano focal está compuesto por dos cortinillas, de tela, metal o plástico. Para exponer el sensor, se abre una cortinilla y la otra la sigue para parar la exposición. Esto quiere decir que, en una exposición rápida, el sensor nunca estará expuesto por completo, sino que una franja de exposición recorrerá la superficie del sensor. Si disparas el flash cuando sólo está expuesta una franja del sensor, sólo habrá la iluminación del flash en esa parte de la imagen. A partir de cierto punto, la velocidad de obturación es demasiado rápida para sincronizar el flash con toda la exposición del sensor. Si la velocidad de obturación es demasiado rápida y el flash no está sincronizado, habrá franjas negras en la imagen. Todas las cámaras tienen una velocidad de sincronización del flash. Si la velocidad de obturación es más rápida que la de sincronización del flash, obtendrás una imagen con estas franjas negras. Si la velocidad de obturación es más lenta, habrá siempre un momento de la exposición en el que el sensor esté totalmente expuesto. Ahí se dispara el flash, ya que en ese momento es cuando iluminar toda la imagen. En el manual de la cámara, verás la velocidad de sincronización del flash. En la mayoría de reflex, una o dos centésimas de segundo. Es decir, no podrás usar una velocidad de obturación más rápida que una centésima y seguir obteniendo buenos resultados, porque a velocidades más rápidas, el obturador no se abrirá entero. Algunas cámaras llegan a uno partido sesenta o uno partido cincuenta. Veremos con detalle algunas técnicas para saltarte esta limitación. Algunas cámaras con lentes intercambiables tienen un obturador de lámina simple que se puede abrir casi instantáneamente. Tiene una velocidad de sincronización de flash muy rápida. Ahora mismo no existen muchos en el mercado. Al disparar, siempre tendrás un límite de velocidad de obturación. La cámara te permitirá ir más allá de la velocidad de sincronización del flash, pero el resultado no será tan bueno. En este curso me verás trabajando con flashes externos, y seguro que piensas que nunca uso el flash integrado. Pero no es verdad. El flash integrado de la cámara puede ser muy útil. Este es el de esta 7D. Salta de repente, en oposición a los que están dentro de la cámara. Lo uso mucho. Como verás en el próximo capítulo, como flash de relleno, puedes salvarte la vida. Y sabes que está aquí en la cámara. No siempre llevo flashes externos. Si no hay más remedio, un flash integrado puede marcar la diferencia entre una buena y una mala fotografía. Lo de, si no hay más remedio, es injusto. Sencillamente un flash integrado puede marcar la diferencia entre una buena y una mala fotografía. Dicho esto, tienes que tener cuidado, y es que también puede causarte problemas. Este tipo de flash tiene muy poco alcance. Este es probablemente de 3 metros, y será menor con una apertura más pequeña. Lo que esté fuera del alcance del flash no va a quedar bien, y es mejor no usarlo. Vivo en San Francisco. En el medio de la ciudad hay una montaña llamada Twin Peaks. Desde este punto se ve toda la bahía. Siempre me da la risa cuando miro hacia arriba, y veo los flashes de la gente. La gente piensa que su flash integrado va a iluminar toda la ciudad de San Francisco. No es así. Olvida tu flash integrado si fotografías algo más allá de 3 o 4 metros. En tu manual verás el alcance real de tu flash. Un flash integrado hace que a tu sujeto, si fotografías personas, le salgan los ojos rojos. Es esa mirada de demonio que le sale a la gente cuando tiene un flash disparándole a los ojos. Hay quien la tiene siempre. Esto ocurre debido al ángulo de la luz del flash. El problema que tengo aquí es que el flash está cerca de la lente, y cuando salta, rebota en la parte de atrás de la retina y vuelve casi recto hacia la lente. La parte de atrás de la retina es roja, y por eso aparece el rojo. Si has fotografiado a un perro y le salieron los ojos azules, es porque la parte de atrás de su retina es azul. Supongo. No lo sé. Solo supongo que es por eso, pero como lo dije con autoridad, vale, ¿no? Es decir, los ojos rojos son un problema de estos flashes. Siempre hay forma de reducirlos, con modos especiales de la cámara que disparan pequeños preflashes que hacen que los iris desciendan. Otro problema de este tipo de flash es que su posición no es la mejor para fotografiar personas. Está muy bien para luz de relleno si necesitas rellenar sombras. Veremos cómo hacerlo, pero no es una luz muy atractiva si es la única que tienes, y es por su posición. Si te fotografío, tomo el flash y lo pongo directamente delante de ti. Estoy alumbrando tu cara. No es el tipo de luz que vemos normalmente. Estamos acostumbrados a que la luz venga de arriba. Aunque estemos en interior, la luz viene de arriba. Nuestro sistema visual se basa en que la luz viene de arriba. Alumbrar directamente el rostro de alguien no es lo que estamos acostumbrados a ver. Se nota que se ha apuntado directamente con el flash. Por la posición del flash, puedes tener problemas si usas lentes largas o lentes con parasol, ya que el flash o la lente introducirán una sombra en la escena. Voy a tomar una foto. Fotografío a 35 milímetros. Es una lente de 24 a 105 y fotografío a 35 milímetros. Un gran angular. Cuando tomo la foto con flash, si te fijas en el primer plano, se ve una sombra grande y semicircular. Es el extremo de la lente. Puede ser el parasol de la lente. Así que voy a quitarlo. Voy a ver si se soluciona el problema. Intento quedarme con la misma distancia focal. Estoy en modo programado automático. Y sí, la sombra desaparece. Si no fuera así, si tuviera una lente muy grande, como esta de 105 milímetros, puede que se siguiera viendo la sombra. Por suerte no es así. El campo de visión la recortó. Pero si ves que no desaparece, es que no va a desaparecer. Tienes un problema, porque el flash está integrado en la cámara. Entonces podrías recortar el encuadre en postproducción, no usar el flash, subir la ISO si tienes poca luz, o usar un flash externo. Estas son algunas advertencias. No quiero asustarte y que no uses el flash integrado. Puedes salvarte la vida. Es algo que tienes que saber usar bien. Se me atascó el parasol. Tienes que saber usarlo porque puede ser fundamental. Pero fíjate en las sombras y los ojos rojos y presta atención a la posición cuando hagas retratos. En este curso, veremos cómo obtener miradas sutiles. Al empezar a trabajar con flash, muchos creen que el flash se usa cuando hay poca luz, pero se equivocan. Y aunque es verdad que se usa para mejorar una situación de poca luz, probablemente descubrirás que lo usas tanto o más cuando hay mucha. Y es porque muchas veces los problemas de iluminación de la imagen no son por falta de luz general, sino por una falta de luz en partes concretas. Un ejemplo. En esta escena, tenemos mucha luz. El problema es que no tenemos luz debajo de la visera. Con flash de relleno, obtenemos esto. O mira esta imagen de alguien que está delante de un fondo brillante. Si viste mi curso de exposición, sabrás que el ojo tiene un rango dinámico más amplio que el de tu cámara. Así que, si estás aquí, puedes ver con detalle la cara de la persona y el fondo brillante. Pero tu cámara no captará tanto rango dinámico. En vez de eso, expondrá para mantener los detalles del fondo brillantes, pero a expensas del primer plano, que acaba quedando oscuro y subexpuesto. Con flash de relleno, consigo luz en las áreas oscuras. Se nivela la exposición y se revelan los detalles que no aparecían con exposición normal. ¿Y por qué lo llamamos flash de relleno y no flash a secas? Porque es un flash que sirve para rellenar zonas en sombra de tu imagen mientras se mantiene el fondo bien expuesto. Si se usa bien, al ver tus imágenes, nadie percibirá que las hiciste con flash. En modo automático, la cámara decidirá si necesitas flash o no. Si piensa que sí, activará y cargará el flash y calculará cuánto añadir. En muchas cámaras, si no quieres flash y disparas en modo automático, no tendrás suerte. La única forma de no tener flash es salir del modo automático. Otras ofrecen la posibilidad de desactivar el flash en modo automático. En la mayoría de cámaras, el modo programa funciona igual que el automático, pero tienes que activar tú el flash. En otras palabras, el modo programa te da la opción de usar o no usar el flash. Si lo quieres, tienes que activarlo tú. Cuando tienes el modo TTL del flash activado y tu cámara está en los modos automático o programa, la cámara y el flash toman decisiones de forma muy particular. Si al medir tu cámara ve que tu escena tiene mucha luz, como en una escena exterior, asumirá que quieres flash de relleno. Entonces calcularás exposiciones de luz ambiente y flash que te den un buen relleno. En la mayoría de situaciones, la cámara hace un buen trabajo, pero como en cualquier sistema automático, puede encontrar algo que la confunda. Al fotografiar en los modos programa y automático, la cámara no podrá disparar a una velocidad de obturación más rápida de una cifra concreta. Por ejemplo, en estos modos, con un flash acoplado, la cámara sólo permitirá velocidades de obturación más rápidas de 1 partido por 60. La idea es que si estás haciendo retratos, el flash ilumine bien a tu sujeto y mantener una velocidad de 1 partido por 60 evitará que se note el temblor de tu pulso. Como hemos visto, la luz ambiente se controla mediante la velocidad de obturación. Así que si la cámara la limita, puede que no consigas una buena luz ambiente. Es decir, si estás en un ambiente con poca luz, a una velocidad de obturación de 1 partido por 60, no tendrás exposición de ambiente en absoluto. Tu sujeto aparecerá sobre un fondo oscuro. Tu flash servirá sólo como luz principal. Cada cámara tendrá un mínimo distinto. Algunas pueden bajar hasta 1 partido por 30, y otras tienen una función personalizable que te permite cambiar la velocidad de obturación mínima. Si tienes un fondo muy oscuro, estas cámaras tampoco te permitirán exponer lo suficiente para captar la luz ambiental. En los modos automático y programa, la mayoría de las veces conseguirás buenos resultados para luz de relleno. Si no, es porque disparas en situaciones confusas para el sistema de medición del flash. Si ves que el fondo está totalmente subexpuesto, será debido a la limitación de velocidad de obturación impuesta por los modos automático o programa. Entonces, si quieres más fondo ambiente, tendrás que cambiar de modo para tener un mayor control. Los modos de prioridad de tu cámara te dan la opción de controlar la velocidad de obturación o la apertura. En el modo de prioridad de obturación, puedes seleccionar la velocidad de obturación que quieras y la cámara elegirá la apertura correspondiente para ofrecer una buena exposición. Con la prioridad de apertura ocurre lo contrario. Eliges la apertura y la cámara calcula la velocidad de obturación. Estos modos funcionan igual al disparar con flash, pero ten en cuenta lo siguiente. En el modo de prioridad de obturación, la velocidad de obturación estará limitada por la velocidad de sincronización del flash que ofrezca tu cámara. Si tu cámara tiene una velocidad de una centésima de segundo, en el modo de prioridad de obturación no podrás seleccionar una velocidad más rápida. Normalmente usamos la velocidad de obturación para congelar el movimiento, pero al fotografiar con flash, el propio flash hace un buen trabajo si el movimiento no es demasiado rápido. Al disparar con flash, elige la velocidad de obturación dependiendo del brillo de la luz ambiental de tu escena. Si eliges una velocidad de obturación y el medidor de la cámara decide que no puede abrir o cerrar la apertura lo suficiente para conseguir una buena exposición, te lo indicará en el visor, igual que cuando disparas sin flash. Por ejemplo, en la Canon, parpadeará el número de apertura en el visor. Las Nikon muestran en el visor la compensación de exposición para mostrarte si tienes sub o sobre exposición. El modo de prioridad de apertura te da el control de la apertura. Podrás controlar la profundidad de campo de tu imagen, pero con flash, controlar la apertura sirve para controlar el brillo del flash en tu escena. El cambio de apertura también afecta el alcance del flash. A menor apertura, menor alcance del flash. Si eliges una apertura y la cámara decide que no puede disparar a una velocidad de obturación que ofrezca una buena exposición, lo indicará de la misma forma que al disparar sin flash. En Canon, parpadeará el número y las Nikon te mostrarán la compensación de exposición. Si esperas disparar con poca profundidad de campo con flash, la cosa se vuelve complicada. Si seleccionas una apertura amplia, la cámara tendrá que aumentar la velocidad de obturación. Pero recuerda, si disparas con flash, la velocidad de obturación tiene un límite y puede que no sea posible usar una tan rápida para esa apertura amplia si hay mucha luz en la escena. Podemos solucionarlo con el flash. En este curso veremos estos modos, para que sepas cómo funcionan en el mundo real y cómo manipularlos para conseguir los mejores resultados. No todas tus fotografías eran obras de arte de la iluminación. Muchas veces solo documentarás tu vida y tomarás fotos instantáneas. Esta es una de esas veces. Quiero hacer una foto de Nik antes de irme. Estamos aquí afuera y quiero tomar una foto. Voy a mantener el modo programa. Tengo ISO 100 porque estoy a la luz del día. Es una foto sencilla. Voy a encuadrar, dejo que el autoenfoque trabaje solo, tomo la foto y obtengo esto. Está bien, pero tiene una sombra sobre los ojos. Seguro que ya sabes qué quiero hacer. Flash de relleno. Ya tengo luz principal. Es el sol que ilumina todo el mundo y mantiene la vida del planeta. Pero quiero que esta sombra de la gorra desaparezca. Puedes decir, pues dile que se la quite. Pero a veces la gorra forma parte de alguien y no quieres hacerle la foto sin ella. Es parte de su identidad y quieres que aparezca en la foto. Así que quiero que Nik se deje la gorra puesta. Y voy a usar flash de relleno. Esta cámara tiene un flash integrado. Funciona muy bien para algunas cosas, pero no para otras. Puedes considerarlo flash de relleno. No lo uses como luz principal. Es una luz de relleno. Por su localización en la cámara, no es una buena luz principal. Pero en una situación como esta donde todo lo que necesito es rellenar algunas sombras, me vale. Voy a encuadrar la misma fotografía. Sigo en modo programa, que no me permite tener una velocidad de obturación más lenta que uno partido sobre 60. Así que no me preocupo de si me tiembla el pulso. Esta lente puede llegar a f4. Quiero tener poca profundidad de campo, ya que es un retrato. El modo programa elige f4.5. Podría ampliarlo un poco, pero antes voy a tomar una foto y ver cómo queda el flash de relleno. Demasiada luz. Nick, tú sales muy bien, pero el flash es exagerado. Hay demasiado flash. La cara está sobreexpuesta. Ya sabes cómo solucionarlo. Hay que hacer una compensación de exposición. En esta cámara, lo hago con este botón y girando la rueda trasera. Se ve igual que la compensación de exposición normal, pero en este caso es la compensación de exposición de flash. Cuando presiono el botón hasta la mitad, el lector vuelve aquí. Te puede parecer que acabo de cancelar la compensación de exposición del flash, pero no. Es la compensación de exposición normal la que se muestra aquí. Cuando presiono este botón, veo que tengo marcada la compensación de exposición del flash. Marqué menos un paso. ¿Cómo sé que esa es la cantidad correcta? Pues no lo sé. Solo voy a probar si es suficiente. Puede que sea demasiada y él quede muy oscuro. Me sigue dando uno partido sobre 60 a f4.5. Está mejor, pero demasiado brillante aún. Ha eliminado la sombra de la gorra. Pero me preocupa la mejilla derecha, que está demasiado iluminada. Voy a ajustar un tercio de paso más y dejar que el autoenfoque trabaje. Ahora queda muy bien. Aún sigue teniendo la sombra de la gorra. Tengo que elegir. Puedo ajustar el flash y eliminar la sombra, pero tendré más altas luces. O puedo dejarlo así y quejarme de la sombra. Podría suavizar algunas de las altas luces en mi editor de imágenes. Estoy fotografiando en RAW, así que tengo bastante control sobre la recuperación de altas luces. Voy a volver a menos un paso, pero también voy a pedirle a Nick que levante un poco la gorra. Puedes levantarla un poco. Así se ven mejor los ojos y queda muy bien. Muy bien. Sigue estando iluminado, pero puedo suavizarlo un poco. Quiero tan poca profundidad de campo como sea posible, pero esto sigue marcando 4.5. Si giro la rueda, que en modo programa iría pasando por las posibles combinaciones recíprocas de exposición, ahora no hace nada. Pero es porque estoy usando el flash y requiere que la velocidad de obturación se bloquee a uno partido sobre 60. Al estar en el modo programa, no tengo control sobre la apertura. Voy a cambiar al modo de prioridad de apertura y seleccionar una de F4. Cuando lo hago, tengo una velocidad de obturación de uno partido sobre 80. Está por debajo de la velocidad de sincronización del flash, así que debería quedar bien. Y tengo activada la compensación de exposición del flash. Quizás tenga una profundidad de campo un poco menor. La apertura es lo más amplia posible. Me gusta esta foto. El proceso consiste en observar la escena, ver dónde hay sombras, identificar la situación de flash de relleno y saber que el flash integrado va a servir, si tenemos un alcance adecuado. Si estuviera tres metros más atrás, tendría un problema. Tenemos que usar la compensación de exposición del flash y seleccionar el nivel adecuado de iluminación. Puede que pienses, necesitaste seis fotos para quedarte con la buena. Te prometo que lo harás más rápido. Puede que descubras que puedes dejar la compensación siempre un poco baja. En general, veo que en todas las cámaras con las que trabajo, la potencia del flash es demasiada. Yo lo dejo en dos tercios de un paso. Con el tiempo te acostumbrarás a identificar las situaciones, dejar el ajuste como está y tomar las fotos. Y seguro que aciertas. Es algo que tienes que practicar, y para practicar tienes que reconocer las sombras cuando las hay. Siempre que veas a alguien con gorra, tendrás que seguir estos pasos. Este es mi amigo Stephen Kent, un músico profesional que toca el didgeridoo. Vamos a hacer algunas fotos suyas tocando, pero también queremos fotos de su cara para su página web, por ejemplo. Estos árboles han llamado nuestra atención por todas estas líneas verticales también hechas y la luz que las traspasa. Voy a hacer fotos suyas aquí. Sostiene el instrumento de forma muy extraña y creo que es alguien muy extraño, así que este sitio revela su personalidad. Y ahora me la revela todavía más. Mira qué sucede si sigo en el modo programa y tomo esta foto. Uff, sin contar la expresión de su cara, vamos a hacer otra. Stephen está bastante bien expuesto. Se ve un poco azul, como si hubiera estado demasiado tiempo fuera del refrigerador, pero es un problema de balance de blancos por estar fotografiando en sombra, que podría arreglar en cámara RAW. Mira el fondo. Allá hay un cielo azul y no parece muy azul. También hay verde en los árboles, pero no se ve. El fondo está sobreexpuesto, porque estoy exponiéndolo a él, y está bien. Lo prefiero a él expuesto, pero también quiero el fondo, porque estos árboles me habían llamado la atención. Aunque te suene raro, puedo oscurecer esto con mi flash. Ya deberías saber que cada fotografía con flash se compone de dos exposiciones, la del flash y la de la luz ambiente. Voy a usar el flash para iluminarlo a él, y cambiaré la exposición de la luz ambiente para que sea más oscura. Vamos a verlo paso a paso. Sé que hay que pensar en muchas cosas. En el modo programa, si hago saltar el flash, la velocidad de obturación va a estar bloqueada en uno partido sobre 60. En esta cámara es así, en la tuya puede ser distinto. Yo quiero flexibilidad para cambiar la velocidad de obturación, así que voy a cambiar al modo de prioridad de obturación. La cámara en modo programa me da uno partido sobre 50. Empezaremos ahí. Selecciono uno partido sobre 50. Lo que quiero es oscurecer esta exposición. Quiero subexponer para que el fondo se vea apropiadamente. ¿Cómo lo hago? Esto es algo básico. Puedo subexponer con la rueda de compensación de exposición. En prioridad de obturación, da igual que cambie la velocidad. Siempre va a intentar elegir una apertura que ofrezca una buena exposición. Y ahora mismo, cree que hay una buena exposición si se sobreexpone el fondo. Voy a subexponer dos pasos usando la rueda. Y tomo otra foto. Gracias, Steven. Sin tener en cuenta el hecho de que él está muy subexpuesto, fíjate en el fondo. Ya tengo el cielo azul y los árboles verdes. Ya tengo mucho más detalle. He establecido la exposición de ambiente apropiadamente. Y ahora estoy listo para rellenar el sujeto con flash. Voy a usar mi flash integrado y asegurarme de que todo está bien. Sigo en el modo de prioridad de obturación. En el fondo, sigo teniendo la exposición que quiero, pero ahora hay demasiada luz en el primer plano. Está sobreexpuesto. Deberías tener una idea de cómo solucionarlo. Voy a la compensación de exposición de flash y selecciono un paso de subexposición en el flash. Así no se cambia el fondo, pero oscurecerá el flash. Ahora tiene menos puntos brillantes, pero creo que todavía está demasiado brillante. Voy a bajar un tercio de paso más. Es que no cambió. Sigo con la misma exposición de antes. Pruebo ahora entonces con dos tercios. Ahora mucho mejor. Me fijo en el tono de la piel. Está más igualado. Parece más natural. Lo bueno del flash de relleno es que también ilumina la zona de debajo del sombrero. Voy a hacer varias fotos. Ya tengo todo bien establecido. Y Steven lo está haciendo muy bien. Deberíamos ponerte un ventilador o algo así. Muy bien. Lo que he hecho es fotografía con flash de manual de aprendiz. Pensé en la exposición de ambiente, en la exposición del flash, en el flash como luz de relleno. El sol sigue siendo la luz principal y subexpuse el ambiente usando la compensación de exposición normal. No sigas mirándome así. Fijé la exposición del flash seleccionando compensación de exposición de flash negativa. Estos son los dos conceptos con los que siempre tendrás que trabajar. Exposición de ambiente y exposición de flash. Y pensar si necesitas luz principal o de relleno. Lo que tienes que asimilar es que puedes usar el flash para oscurecer el fondo. Hemos traído a Steven a este acantilado para hacerle fotos. Es una localización genial para hacer retratos de alguien haciendo algo. El fondo es increíble, con el océano pacífico y estos acantilados. Así que voy a tomar algunas fotos. Estoy en modo programa. No necesito más. La cámara debería saber qué hacer. Tengo un ángulo amplio por el instrumento enorme que tiene delante de la cabeza. Y esto es lo que obtengo. Queda muy bien. La exposición está muy equilibrada. La cámara mide bien el fondo. El océano está bien expuesto. Steven también. En la foto no hay nada mal técnicamente, pero hay algo que falla. Steven está perdido entre el fondo. Quiero centrar más la tensión en él. Voy a hacer una variación. De hecho, voy a hacer lo mismo que en otro video, pero por otro motivo. Voy a usar el flash para disminuir la luz ambiental. Aunque está bien expuesto, quiero subexponer el fondo. Iluminar a Steven con flash y que la tensión recaiga sobre él. Estoy en una situación para el flash de relleno. El sol es la luz principal y voy a usar el flash como luz de relleno. Esta vez uso un flash externo porque él está algo lejos y aquí hay luz. Necesito más potencia. Empiezo como antes, estableciendo la exposición del ambiente. Voy a fotografiar en modo de prioridad de obturación. Configuro dos pasos de subexposición y veo lo que tengo. Creo que voy a ir más allá. Quiero que el fondo esté más oscuro. Voy a descender tres pasos. Mejor. Ahora quiero iluminarlo a él, así que enciendo el flash. Dejo el modo ETTL. Voy a ver qué pasa con el flash de relleno. Muy bien, pero sigue estando un poco oscuro. Creo que necesito más. Te fijarás en que incliné la cámara así. Normalmente no fotografío así. No me gusta tener el codo en el aire porque es inestable, pero como el sol le alumbra este lado de la cara, quiero que el flash actúe por el otro. Busco una compensación de exposición positiva. Es algo que aún no hemos hecho. Voy a darle más potencia al flash. Voy a subirlo dos pasos a ver qué pasa. Elegí dos pasos solo por probar, no por otro motivo. Y queda mejor, más brillante. Aún así, no cambia tanto como yo buscaba. Si me fijo en el flash, veo que tiene un zoom de 28 milímetros. Es muy amplio. No quiero toda esta zona. Lo quiero a él, así que voy a hacer zoom manual. Voy a ajustar más el zoom. Voy a establecer mi zoom a 70 milímetros y tomar otra foto. Quiero a Steven y el instrumento, así tengo más luz. Ahora haré un poco de bracketing. Iré jugando y probando. Como tengo este gran sujeto tocando, voy a jugar con varios niveles de exposición ambiente. Voy a ir probando con más flash. Subo tres pasos. Ya tengo fotos variadas. Ahora creo que tengo lo que quería. Oscureciendo el fondo se le presta más atención a él. El flash lo ilumina más y la exposición del ambiente se encarga del fondo. Este es un caso donde tomé una decisión puramente estética. No porque hubiera algo mal en la exposición original. Solo es que estaba perdido. Tu trabajo como fotógrafo es asegurar que los ojos del espectador van donde quieres. En este caso, él. Y tengo muchos recursos para hacerlo. Uno de los mejores es controlando la luz de la escena. Con mi flash, puedo colocar más luz en él, cambiar la exposición para atenuar el fondo y hacer que la atención recaiga más sobre él. Algo que parece innecesario viendo lo que hace, pero en una fotografía tienes todos estos recursos a tu disposición para intentar llevar la vista del espectador a donde quieres. Estamos ante una situación de manual para el flash de relleno. Aquí tengo a Steven en contraste con un atardecer. Voy a enseñarte qué pasa si hago así. Queda una silueta. Tengo muy poco detalle de su cara. Sabrás que con flash puedo rellenarlo. Puedo igualar la exposición entre él y el fondo. La exposición del fondo es bastante buena. Lo que pasa es que el exposímetro ha medido para el cielo brillante y lo ha subexpuesto a él. Voy a usar el flash integrado. Y esto es para lo que sirve el flash de tu cámara, para rellenar. Ahora es demasiado. Así que voy a usar la compensación de exposición de flash. Voy a hacerla descender un poco, desciendo dos pasos porque me parece muy brillante. Ahora está mejor. Hay un destello extraño debajo de la nariz. Es un reflejo de la lente que viene del sol. Si me fijo en el visor, puedo verlo. Es un problema añadido de estar fotografiando a contraluz. Voy a mover la cámara hasta eliminarlo. Necesito más flash. Mucho mejor. Todavía tengo buena exposición en el fondo. Sabemos que las fotos con flash tienen varias exposiciones. La cámara ha medido correctamente la de ambiente y el cielo se ve azul. Pero él queda mal, así que uso el flash y lo ilumino con luz de relleno. Así igualo la exposición. Usamos el control de compensación de exposición para controlar cuánta luz quiero en la escena. La próxima vez que vayas de vacaciones a Hawái y quieras hacer una foto de alguien con la puesta de sol, o si fotografías a alguien de la oficina delante de una ventana iluminada, esto es lo que tienes que hacer. Para esto sirve el flash de relleno, para cubrir detalles en sombra. En este caso, la sombra la provocaba su cabeza. La luz brillante que tiene detrás y la parte de atrás de la cabeza hacen aparecer esta sombra adelante. No es exactamente lo que ocurre, pero piénsalo así, y recuerda que por eso necesitas el flash de relleno. He intentado que pienses en la luz en términos de luz principal y de relleno, y hemos usado el flash como luz de relleno. Hasta ahora, siempre ha habido en la escena una luz principal, el sol, una luz brillante que iluminaba al sujeto, y usamos el flash como relleno para algunas sombras. Sin embargo, habrá veces que no tengas una luz principal fuerte, y esta es una de ellas. Aquí tenemos a Ashley sentada, pero no tenemos ninguna luz principal. La luz de esta habitación la envuelve entera. Una luz así puede ser buena para un retrato, si la rodea y no produce sombras. Nos vale. En su caso no es lo suficientemente potente, y ella queda oscura. Es porque detrás tiene más luz que delante. La cara está iluminada, pero falta algo. No veo mucho las formas de la cara. Necesita una luz principal. Podría intentar cambiar la iluminación ambiente, pero muchas veces no tienes esa opción, y no lo necesito, porque tengo un flash. Es el flash integrado de mi cámara. Voy a intentar usarlo como luz principal. Para este y otros ejemplos, no vamos a hacer nada sofisticado con su pose. Solo va a mirar a la cámara, porque quiero aislar los distintos elementos lumínicos con los que trabajo, para que veas cómo cambia la luz con cada acción. Tenemos la luz del ciclorama y, con la curvatura del suelo, el fondo queda indefinido. No hay profundidad, nada. Ella está aislada y queda muy bien. Puede que pienses, yo no tengo un fondo así, pero es muy fácil conseguir un fondo blanco como este. Puedes pegar papel a la pared, y también hay fondos de retrato por 100 o 150 dólares. Son una tela que se cuelga de un marco. Solo necesitas una habitación amplia para montarte un fondo así. Quizás no sea tan grande como esta, pero estará bien para hacer retratos. Tengo el flash integrado y voy a ir a lo fácil. Estoy en modo programa. Dejo que la cámara haga todo. El flash está en TTL, así que buscará una buena exposición. Espero que ya conozcas el resto. Si hago un retrato, tengo que pensar en la distancia focal y la posición de la cámara. Si tengo un ángulo amplio y estoy cerca, sus rasgos van a quedar exagerados, en la nariz más grande. Selecciono una distancia focal telephoto, entre 60 y 80 milímetros, para hacer la primera prueba. presiono a la mitad para enfocar. Y aquí tengo la imagen con la luz principal, aunque no parece que sea principal. Ella tiene más luz, pero falla algo. ¿Por qué parece simplemente una foto con flash? Es por la posición del flash. Como está encima de la cámara, estoy lanzando un fogonazo directamente a su cara y no queda real. La luz siempre está arriba y cae por los hombros. Como aquí le da directamente en la cara, la ilumina de una forma que no estamos acostumbrados a ver. también es demasiado intensa y tiene mucho brillo. Pero puedo hacer algunas cosas. Selecciono la compensación de exposición y la bajo. Reduzco dos tercios de paso y tomo otra fotografía. Ahora no brilla tanto, pero solo es una versión más brillante de lo de antes. Ella se ve plana. Ashley sale muy bien. Pero me gustan sus pómulos y no se ven. Porque la luz viene directa y elimina todas las sombras que dan contorno a su cara. Es una posición terrible para una luz principal. Y te ocurrirá esto casi siempre. En general, el flash integrado de la cámara es una luz de relleno. Para eso lo usamos. Si no tienes otro, puedes usarlo como luz principal y a veces queda muy bien. Pero la mayoría de veces verás que no. Tomemos entonces un flash externo y veamos si queda mejor como luz principal. Cuando el flash integrado de la cámara no es lo mejor para tu foto, es mejor que uses un flash externo. Seguro que no te sorprende y tal vez ya cuentes con uno. Este es mediano. Los hay más grandes. Para elegir entre varios tamaños de flash, tendrás que pensar en el resultado. Un flash más grande podrá emitir más luz. Tendrás un alcance mayor y podrás iluminar elementos lejanos. Podrás añadir más luz a la escena. Pero el flash externo tiene otras ventajas. Ashley, ¿podrías aguantarme esto? Gracias. Se inclinan. Giran. Esto me permite usar el flash para convertir otro elemento de la habitación en una fuente de luz. Y puede ser una forma muy potente de conseguir un tipo particular de iluminación en la escena. Puedo añadirle modificadores. Aquí le puse velcro para poder acoplarle otros accesorios. Usando trozos de plástico o llamados geles, puedo cambiar el color del flash. Es importante si tengo distintos tipos de fuentes de luz y quiero que el balance de blancos de la escena sea correcto. Los flashes externos ofrecen muchas prestaciones. Este me permite usar una velocidad de sincronización más rápida y disparar con una velocidad de obturación rápida para variar la profundidad de campo o congelar movimiento muy rápido. Por ejemplo, el flash también puede disparar varias veces durante una exposición larga. Y una de las mejores ventajas es que puedo sincronizar varios flashes y crear iluminaciones complejas. Si te gusta trabajar con flash, un flash externo te dará muchas ventajas. Ahora vamos a usarlo para ver si puede ser una luz principal mejor que un flash integrado. Aquí tengo una zapata donde se desliza el flash. Después hablaremos sobre la compra de flashes externos y las diferencias entre comprar uno hecho específicamente para tu cámara y uno del montón. Voy a encenderlo y tomar la misma foto que antes para ver qué pasa. Mido con la cámara y esto es lo que tengo. Muy interesante. No seleccioné la compensación de exposición, pero tengo un resultado mejor que con el flash integrado. Fíjate en la diferencia entre la luz de la frente y la de la barbilla. Tenemos más luz en la frente que en la barbilla y eso da una sensación de forma a la cara. Tenemos más profundidad. Creo que tengo demasiado flash. Voy a bajarlo un tercio de un paso. Así. Ya no tengo tanto brillo en la frente, pero sigo destacando el contorno de los ojos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que al subir el flash 7 centímetros ya tengo una luz que no apunta tan de lleno a la cara. Tengo cierto ángulo y así se empieza a crear sombra y contorno. Ya casi tengo una buena luz principal. De hecho, ya podría quedarme con esta. Si subo el flash un poco más, podría exagerarlo un poco más. Imagínate cuántas posibilidades hay si además lo movemos de lado a lado. Pero seguro que ya sabes que voy a detenerme aquí. Sí, vamos a verlo en el otro video. El flash necesita mucha energía para emitir toda esa luz. Tras cada disparo, el flash tiene que recargarse antes de volver a funcionar. Seguro que oyes ese sonido quejumbroso. Dispara, hace un ruido y empieza a cargarse. El tiempo de carga dependerá de varios factores. La potencia de las pilas. Si las pilas están acabando, le llevará más tiempo cargarse. Lo más importante es que recuerdes que si usas el flash con el ajuste de poca potencia, si has marcado una compensación de exposición negativa, o si estás en modo manual con poca potencia, el flash se va a recargar más rápido. En otras palabras, se carga al máximo, pero no siempre gastarás toda la carga. Si usas la cuarta parte de la carga, se recargará más rápido que si tu disparo lo vacía. En una situación donde quieras que se recargue rápido porque necesitas tomar fotos rápidamente, comprueba si al bajar el ajuste sigues teniendo la exposición que quieres. Es un buen consejo. Algunos flashes pueden configurarse para que hagan un pitido al cargar. Este es un flash Yognou. Ese pitido significa que está cargado. Si disparo con mucha potencia, podría tardar un rato. Pero tengo pilas nuevas, así que no podremos verlo. El pitido puede ser una prestación muy práctica, sobre todo si trabajas con múltiples flashes, los dispersas por la habitación y no sabes cuándo están listos. En cuanto a la alimentación del flash, probablemente lleves pilas doble A, normalmente cuatro. Tienes multitudes de opciones. Puedes usar alcalinas. Yo prefiero las recargables. Es más ecológico y a largo plazo es más barato. Las pilas de níquel, metal y duro son una buena opción. Duran mucho y dan mucha potencia. Estos días yo tengo pilas Eneloop. Es el nombre de la marca. Lo que me gusta de ellas es que aguantan cargadas durante años. Puedo cargarlas y guardarlas y diez meses después siguen estando cargadas. Yo no me organizo muy bien, así que me es útil saber que siempre tengo pilas cargadas por si de repente tengo que tomar fotos con flash. La desventaja es que no ofrecen tanta potencia como las pilas de níquel, metal y duro. La carga no dura tanto, pero son mejores que las alcalinas. Si estás en una situación donde necesitas tiempos rápidos de recarga y disparar mucho, es mejor que compres un pack más grande de pilas. Puedes comprar un bolsa de cinturón con pilas recargables. Los tiempos de recarga serán muy rápidos. Este flash Canon tiene una opción de flash rápido. Es una función personalizable que puedo activar. Creo que viene activada por defecto. Te avisa de que el flash está listo para disparar antes de que esté recargado lo suficiente para ofrecer la cantidad de potencia que cree que necesita. En otras palabras, disparará. Quizás no tanto como quieres o como indica el exposímetro, pero al menos te dará algo de luz. De nuevo, en una situación donde tienes que reaccionar rápido, te permite tomar la foto, quizás no tan iluminada, pero es mejor que nada. Si solo quieres disparar el flash cuando esté completamente cargado, puedes desactivar la opción. Si ves que disparas con flash y el flash no sale, si has tomado una foto que te gusta y quieres tomar otra y el flash no sale, puede ser que las pilas se estén agotando. Cuando al flash le lleve demasiado tiempo recargar, es mejor que le pongas pilas nuevas. Como cargar el flash no es algo que deba preocuparte demasiado, las pilas ahora son muy buenas. Lo que tienes que recordar es que si tienes el flash a máxima potencia, va a tardar más tiempo al recargarse. Con la práctica empezarás a reconocer cuando está tomando demasiado tiempo. Cambia las pilas si estás en una situación susceptible. Lleva siempre pilas extra contigo. Las pilas se acaban cuando menos te lo esperas. Y sobre todo, prepárate con tiempo. Carga las pilas, lleva pilas extra y todo irá bien. La distancia focal de la lente complica todo el tema del flash. Con una distancia focal corta, tienes un campo de visión amplio. Con una distancia focal mayor, tienes un campo de visión más reducido. Son los fundamentos de las lentes. Con un campo de visión reducido, no necesitas que la luz del flash cubra un área tan amplia. Es probable que fotografíes un sujeto que está lejos y que necesites un mayor alcance con el flash. Cuando fotografías con gran angular, sí que necesitas que el flash llegue a un área muy amplia. Si el flash no abarca lo suficiente, obtendrás una oscuridad tipo viñeteado a los bordes del encuadre. Estos días, la mayoría de los flashes permiten hacer zoom. Los elementos ópticos que están dentro del flash hacen zoom o se alejan para enfocar un área mayor o más reducida. Cuando encendí el flash, verías que había algo dentro moviéndose. Si usas una unidad de flash del mismo fabricante que la cámara, probablemente esta comunique la distancia focal al flash y el flash haga zoom automáticamente. Cuando haga zoom en la lente, oirás el zoom del flash cambiando y seguro que lo puedes ver en el cabezal. Mira. Presiona el botón de disparo a la mitad y cuando hago zoom en la lente, puedes escuchar pequeños motores que trabajan en el interior. Si te fijas, puedes ver cómo cambia. También puedes ignorar el zoom automático y usar los controles de la parte de atrás del flash. Si quieres crear un efecto de foco, puedes hacer zoom en el flash de forma manual independientemente de la distancia focal. Esto te da la opción de crear efectos más estilizados. Yo, la mayoría del tiempo, dejo que la cámara se encargue del zoom del flash. Hemos visto que la luz que llega directamente al sujeto desde el punto donde están tus ojos no resulta natural. Entonces colocamos un flash externo para elevar un poco esa luz. Eso nos da una foto mucho mejor. Pero si podemos separar por completo el flash de la cámara, tendremos una mayor libertad creativa para crear una apariencia estilizada, pero también para crear una luz más natural. ¿Qué pasaría si en vez de tener el flash aquí, lo tuviéramos aquí? Quizás consiga más sombras en la cara de Ashley y más profundidad. Hay una forma de hacerlo. Quizás ya tienes uno de estos. Es un cable de Canon. Un cable para flashes remotos. Es el que hizo Canon específicamente para mi sistema de flash. puedo verlo en estos pines. En la zapata de la cámara tengo todos estos pequeños contactos. Uno para cada pin del cable. Esos contactos transmiten la información TTL al flash. Y aunque esté separado de la cámara, tiene la misma medición automática que cuando está en ella. Hay cables de sincronización más baratos que el de Canon. Pero puede que no tengan todos los contactos. Algunos solo tienen uno que dispara el flash. Entonces no tendrás TTL y tendrías que trabajar en modo manual. No pasa nada si te gusta trabajar así. Y así el cable será más barato. Pero cuando empiezas, tener TTL es útil. Así que compra un cable con todos estos contactos. Lo verás en la descripción del producto. Estoy fijando el extremo. Tenemos una zapata que se une al flash y una pieza que encaje en la zapata de la cámara. Una vez conectado, ya no puedo usar el flash integrado. Ahora tengo todo este margen. puedo moverme por ahí e intentar buscar una posición mejor para el flash. Vamos a hacer una versión extrema de lo que hicimos anteriormente. Para ello necesitamos dos manos. Así que si sostienes la cámara con la mano derecha, en realidad es lo que hacemos todos, porque es donde está el botón de disparo. No hay cámaras para zurdos. Pues en la derecha sostengo la cámara y el flash con la izquierda. Está ya encendido. Lo que tienes que hacer cuando empiezas a separar el flash es ver a dónde apunta el flash. Es muy común que hagas así y apuntes a la pared. Fíjate en dónde apuntas. Quiero el flash encima de la cámara, apuntando abajo hacia Ashley. Sigo en modo programa y como en el cable tengo TTL, tengo total medición. Queda muy bien si lo comparo con cuando tenía el flash en la cámara. Me gustaría tener más luz. Sigo con la misma compensación de exposición que tenía antes y ahora el flash está un poco alejado de ella. Y tal vez no le apunte directamente. También estoy un poco más alejado. Sí, queda muy bien. Ya tengo más contorno en la cara. Los pómulos empiezan a hacer un poco de sombra. Tengo una sombra fuerte en la barbilla que no me entusiasma. Es una distracción. Queda una línea negra debajo de la cara. Es dura en comparación con los rasgos suaves del resto de líneas de la cara. De todas formas, la imagen me gusta mucho más que las de antes. Vamos a hacer más fotos. Mira qué ocurre si pongo aquí el flash. Más profundidad. Como ves, estoy creando varias apariencias y una luz más dramática, usando el flash para crear sombras en la cara intencionadamente. Espero no estrangularme. Ashley lo hace muy bien y se mueve, aunque no la estoy dirigiendo. Tengo que prestar atención a la exposición del flash. La cámara hace lo que puede y como está en modo TTL, sigue enviando preflashes. Sigue intentando determinar la cantidad correcta de luz y sigue pasándose un poco. Voy a probar reduciendo un tercio de paso. Estoy jugando con las sombras y viendo qué obtengo. La forma de la cara se va pronunciando más. Tengo una sombra fuerte a un lado de la cara. Todo está quedando mucho más interesante. Tengo una sensación mejor de la estructura ósea de la cara. La nariz se pronuncia más. Pero sigue habiendo una sombra fuerte en la barbilla y una luz brillante en la frente. Si bajo la exposición del flash, es posible que la imagen quede muy oscura. Aunque tengo una buena posición del flash, la calidad de la luz es muy dura. La luz que la ilumina es muy brillante. Vamos a probar varios métodos para suavizar la luz y cambiar la calidad general del resultado del flash. Tengo el flash conectado con la cámara mediante un cable de sincronización, o como quieras llamarlo. Opté por colocar el flash encima de la cámara. Una luz principal sencilla. Hace que la cara cobre forma. Tenemos más luz en la parte superior que en la inferior. En esta hay mucha luz. Voy a bajar un poco la compensación de exposición del flash. Mucho mejor. Me gusta el ángulo de la luz, pero la calidad no me convence. Fíjate en la luz de la frente. Es demasiado marcada. Ocurre lo mismo con la luz de los pómulos. Y también tenemos una sombra bajo la barbilla. Esta fuente de luz es muy pequeña. Físicamente no es un área grande. Cuanto mayor sea la superficie de la fuente de luz, más suave será la luz que proyecta, más difusa. Si alguna vez has jugado con un flash, deberías saberlo. El centro queda muy intenso. Es una fuente de luz pequeña. Hay más luz alrededor, pero se proyecta un círculo de luz muy marcado en el centro. Esto provoca pequeños y marcados brillos en la cara. Si el cabezal del flash fuera más grande, tendría una luz más suave sobre ella. Una luz que la envolvería mejor. No puedo aumentar el tamaño del cabezal, pero puedo modificarlo de varias formas. Estos son softboxes. Es un material blanco, traslúcido, que la luz del flash atraviesa. Se acopla a la cámara. En este caso, mediante velcro. Yo puse velcro en el flash. Venía con el softbox. Después lo pegas. Este es complicado. Necesitas cuatro manos para hacerlo rápido. Ahora tengo una superficie mucho más grande que dispersa la luz, que será mucho más suave. Cuando disparo el flash, no pasa nada. Sí que dispersa la luz. Otra vez. Ahora sí, se iluminó todo. La superficie es más grande. Encontrarás softboxes de todos los tamaños y se pueden acoplar de varias formas. Hay montones de opciones. Existen muchos modificadores de flash. Encontrarás dos categorías diferentes. Softboxes o difusores, que dispersan la luz, y reflectores, que hacen rebotar la luz del flash sobre una superficie para crear una luz más suave y difusa. Voy a acoplar este con el velcro. Y tengo un área más grande que esta. Espero obtener una luz más suave. Voy a tomar la misma imagen que antes. Perdón. Está en enfoque manual. El flash está sobre la cabeza, apuntando hacia abajo, y tengo una luz más suave. Fíjate en la luz de la frente. Está más difuminada. Puede que pienses que solo es más oscura y que qué le pasó a la exposición. Buena pregunta. Es por el softbox. Tengo que cambiar la exposición. Subo dos tercios de paso. Así. Esta es una buena cantidad de luz, con algunos brillos en la frente y las mejillas. Al ampliar la fuente de luz, he difuminado las altas luces. Ya no parecen de flash. No resaltan tanto como antes. Sobre todo comparado con el flash integrado. Es una forma sencilla de disimular el flash. Si tienes que tomar un retrato rápido, es difícil hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho. El flash arriba con el softbox apuntando abajo. Esta luz queda muy bien. Elimina las sombras de debajo de los ojos y crea un tono de piel agradable. La cara es menos geométrica, pero es una forma sencilla de conseguir luz atractiva. Con un softbox puedo continuar jugando apuntando en varias posiciones y tengo una luz más suave. Para esta imagen me quedo con el flash arriba. Lo único que no me gusta es la sombra de la barbilla. Está muy marcada. Ya sabrás qué hacer. Usar un flash de relleno. Aún no sabemos añadirlo. Tenemos que aprender varias cosas antes. Por ahora, busca un softbox. Incorpóralo a tu flash y empieza a jugar y ver las diferencias entre luces. Cuando empiezas a usar flashes, es fácil pensar, qué bien, ya puede iluminar cualquier cosa. Y aunque el flash es una herramienta muy valiosa, es raro que una foto con flash quede mejor que una con una ventana, sobre todo como esta. Esta ventana está tamizada, lo que origina esta luz tan suave. En una situación donde ya tengas una fuente de luz, en vez de ignorarla y empezar a usar el flash, observa, analiza la luz y mira si necesitas el flash. ¿Qué añadirá a la escena o qué eliminará? ¿Cómo combinarlo con la luz? Quiero una foto de Ashley y estoy en un entorno corporativo. En esta habitación, lo que más predomina son las ventanas con luz suave. Voy a empezar usando esta fuente de luz. La voy a usar como fuente de luz principal. La voy a fotografiar de perfil. Tengo toda esta luz de la ventana. Una luz suave en la cara. Favorece mucho. Vamos a tomar una foto sin flash. Uy, la velocidad de obturación es demasiado baja. Voy a cambiar la ISO. Subo a 800, que está bien para esta cámara. Me da 1 sobre 80. Puedo bajar un paso hasta 1 sobre 50. Queda muy bien con esta luz. Para el lado izquierdo puedo usar luz de relleno, o no, si me parece que iluminando solo un perfil queda bien. Voy a anclar el flash a la cámara y probar con luz de relleno. Creo que no necesitaré el softbox. Voy a quitarlo. Estoy en modo programa. La cámara será la que mida. Y obtengo esto. Ahora tiene relleno, pero es demasiado. Fíjate en los brillos de la frente y la nariz. Voy a usar la compensación de exposición y bajarla un paso. Queda así. Me gusta. Voy a hacer más. La luz de la ventana es la luz principal y el flash externo es la de relleno. Tengo una situación con dos luces y solo necesité un flash. Antes de ponerte a disparar flashes como un loco, es importante que prestes atención a lo que ya tienes. Supongamos que por algún motivo que no se me ocurre, decido que quiero la luz principal a este lado. Podría usar la ventana como luz de relleno para tener más luz aquí. Un motivo puede ser querer un encuadre más amplio, con las computadoras en él. Movamos la luz principal aquí. No puedo mover la ventana. Podría mover todos los muebles al otro lado y que Ashley mirase hacia allí, pero no voy a hacerlo. Lo haría, pero no tenemos tiempo. Voy a usar el cable de sincronización. Coloco aquí el flash. Intento que funcione como luz principal. Sigo en modo programa. Me contorsiono. Abro un poco más el ángulo. No demasiado, porque estoy ya muy cerca de ella y no quiero distorsionar la cara. Obtengo esto. Ocurren varias cosas. Me gustaría tener más luz de relleno y más luz a la izquierda de la cara que a la derecha. Quería tener un poco de sombra hacia allí, así que debo vencer la luz ambiente. Quiero superar la luz de la ventana. Voy a cambiar la compensación de exposición y ver si el flash brilla más. Ahora tengo la luz principal a su izquierda, que es la derecha de la imagen, y la luz de la ventana sirve como relleno. He usado el flash de dos formas, cambiando su intensidad y su posición. En este curso me estás viendo experimentar, probar distintos ajustes e improvisar, aunque la mayoría de las veces, colocando una luz principal y una luz ambiente, ya obtengo una buena iluminación. En la vida real, no siempre sale todo como esperas. Colocas una luz y piensas que vas a tener una sombra especial, y no ocurre. Muchas veces, porque en la habitación hay otra luz, tienes que recordar que además de tu flash, hay otras fuentes de luz. En la habitación habrá cosas que no verás y que modificarán tu flash. Veamos un ejemplo. Voy a hacer un retrato, con el flash a un lado y con un softbox. Quiero una iluminación de tres cuartos. Fíjate en la luz de la izquierda de la cara. Al tener el flash aquí, hay mucha luz que va hacia ese lado, más a un lado de la cara que al otro. ¿Queda bien? Pero mira qué ocurre si abro esta cortina. Detrás de esta cortina hay una pared blanca muy brillante. Fíjate en este lado de la cara, en su izquierda, mientras voy abriendo la cortina. Es algo sutil, pero va brillando más. La pared refleja la luz ambiente hacia su cara. Es una luz de relleno que queda bien. Quedará más pronunciada si tomo el flash y apunto así. Le apunto a ella. Al colocar el flash, sueles pensar en iluminar directamente al sujeto, pero la luz hace lo que es propio de ella y rebota por los elementos del cuarto. Cuando disparo, parte de la luz rebota en la pared blanca y vuelve e ilumina su cara. Si ves esta foto, ves muy poca graduación. No parece que la haya iluminado mucho, porque esta pared crea un buen relleno. Es una luz agradable. Me gusta esta pared. Me la voy a llevar a casa. La cuestión es que si no quiero esto, puedo pensar... No lo entiendo. Pensaba que tendría más sombra. Entonces daré más potencia al flash, pero también rebotará, dando más luz a la cara. Acabará sobreexpuesta, aunque con una luz uniforme. Puede ser muy frustrante. Al empezar, puede ser difícil recordar, diagnosticar los problemas de iluminación. No solo pensar en la posición del flash, la intensidad, la apertura, la ISO y todo eso, sino pensar en la habitación. Fijarse en dónde va a rebotar la luz. Cuando te fijes, te darás cuenta de si tienes luz adicional. En este caso, podría estar recibiendo luz del suelo. Si tengo un color extraño, puede ser por algo de la habitación. Si hubiera un montón de sandías aquí, podría suceder que ella tuviera un matiz verde porque la luz rebota en las sandías y le da un tono verde a la cara. Cuando dispongas tus luces, piensa en las carambolas que hará la luz. Se añade relleno donde no te lo esperabas o se añade color. Pensando así, diagnosticarás los problemas de los flashes. Si no sabes a qué me refiero al usar el término balance de blancos, consulta mi curso Fundamentos de la Fotografía Exposición. El flash produce luz con una temperatura de color determinada. Esta luz es más azul y fría que la que tendrás normalmente en situaciones con poca luz. Es decir, tus sujetos estarán iluminados con una luz brillante y muy azul, mientras que el fondo probablemente tenga tonos naranjas o rojos. Esa discrepancia no está mal, pero si quieres que los colores coincidan, tienes que hacer algo. Si fotografías en formato RAW con tu software conversor, podrías ajustar por separado el balance de blancos del primer plano y del fondo. Las últimas versiones de Adobe Camera RAW permiten aplicar distintos tipos de balance de blancos a partes distintas de la imagen. Sin embargo, puedes resolver el problema colocando geles de color en el flash, para que la temperatura del color del flash coincida con la de la luz ambiente. En el último video estuve haciendo un retrato y convertimos el techo en una fuente de luz, haciendo rebotar el flash. La mayoría de flashes se mueve hacia arriba, pero también hacia los lados, así que puedo apuntar en todos los sentidos. Michael accedió a hacer de conejillo de indias. Vamos a hacer una versión alternativa de la foto que hicimos antes. Tenemos muchos elementos. Tenemos ventanas alrededor y también a su izquierda, que sirven como fuente de luz. La luz natural difuminada es inmejorable. Hemos abierto las cortinas. Voy a tomar la misma foto que antes, solo que nos hemos movido. Al disparar así, hay una luz muy fuerte a su izquierda. Ahora mismo es la luz principal que está iluminándolo, y necesitaré luz de relleno. Puedo intentar usar el flash directamente y esperar que el ETTL deduzca que necesito. Lo hace muy bien. Rellenó las sombras, pero sigue dando una luz frontal dura que no me entusiasma. Aquí tengo una pizarra blanca. Es como la tarjeta reflectora del flash, pero gigante. Deberíamos tener una siempre. Voy a hacer que la luz rebote en ella y vuelva a él, y ver qué pasa. Voy a girar el flash. No tengo compensación de exposición de flash, porque creo que es suficiente. Necesitamos que rebote mucha luz para iluminarlo bien. Esto es lo que obtengo. Observa la diferencia. Ha rellenado el lado derecho de la cara de manera más uniforme que con el flash apuntando directamente. Quizás puedo resaltarlo más. Michael, ¿podrías moverte un poco hacia atrás? Sigo pensando como en el billar. Creo que parte de la luz se fue por detrás de él, así que es mejor que se aleje un poco. Sigue haciendo de modelo sin que yo diga nada. Así he creado esta luz de relleno cambiando el tamaño de la fuente de luz y moviéndola. Ya no es la fuente pequeña y concentrada que le da de frente. Ahora está a un lado y es muy grande. Estoy pensando en la luz principal y de relleno. La ventana es la luz principal y el flash que rebote es la de relleno. Podría tener un problema de balance de blancos. Tengo luz natural sombreada y luz del flash. Podría ser una mala combinación. Estoy disparando un RAW, así que podré modificarlo. Podría pintar la pizarra con rotuladores, pero no voy a hacerlo. Seguimos probando. Voy a hacer lo mismo que la última vez, intentar atenuar el fondo disminuyendo la exposición ambiente. Creo que así es demasiado. Voy a añadir compensación de exposición positiva, que no es algo que haga a menudo para conseguir más luz en él. Uff, me pasé. Por eso no lo hago a menudo. Es mala idea. Estoy venciendo la luz diurna. Así que voy a quedarme donde estaba y probar con la exposición ambiente hasta obtener un equilibrio que me guste. Sigo fiándome de la pantalla LCD de la cámara, que podría no ser exacta. Hago bracketing con las exposiciones del flash y las de la cámara. Creo que ya estoy igualándolas. Queda bien. Lo que hago es jugar con la exposición del flash y con la mezcla de luz natural y luz del flash. Y ver qué opciones hay para equilibrar la luz. Me gusta cómo queda. Voy a tomar varias con estos ajustes. Baja la barbilla un poco y me fijo en el encuadre por si falla algo. En el monitor del fondo aparece mi reflejo, pero no me preocupa. Puedo eliminarlo si quiero. Las sillas están bien y Michael se ve bien. Vamos a hacer otra. Hago lo mismo, pensando en la luz principal y de relleno, en el flash y la luz ambiente y todos los elementos de la sala donde pueda rebotar la luz. No siempre tendrás una pared o una pizarra blanca, pero puedes llevar un reflector o cartón pluma. Son algunas formas de modificar la luz para crear una fuente de luz difuminada y más grande. Si no tienes techo porque estás en el exterior, quizás alguien pueda sostener papel o algo para que rebote ahí. No olvides que el flash se mueve y puedes hacer rebotar la luz y usarlo como luz principal, de relleno, o incluso ambas. Un cable de sincronización me permite separar el flash de la cámara y me ofrece gran flexibilidad creativa para trabajar con flash. Pero tiene sus limitaciones. Seguro que ya identificaste algunas. Primero, no puedo alejar mucho el flash. Si piensas que es por la longitud de los brazos, tienes razón. Pero si tuviera un cable más largo, con soportes para flash, podría alejarlo y dispararlo. Así que la longitud del cable es un problema. Segundo, es engorroso, pesa y necesita una conexión física. Si quiero colocar el flash en el techo, al otro lado de algo con agua o de la pared, para que alumbre a través de la ventana, el cable no va a funcionar. Por suerte, hay radiotransmisores asequibles que te darán una solución inalámbrica para separar el flash de la cámara. Puede que el fabricante de tu cámara haga uno. La mía es Canon y, en efecto, fabrican transmisores y receptores específicos para sus cámaras que te permiten usar el TTL y también te aligeran la billetera. Son muy caros. Antes de comprarlos, mira los de otros fabricantes. Son menos caros y ofrecen casi la misma funcionalidad. Estos son de Cowboy Studio. Este es un transmisor y este un receptor. El transmisor se acopla a la zapata de la cámara y el receptor se coloca en la parte inferior del flash. Entonces, enciendo el receptor. El transmisor lo enciende la cámara. Tengo varias opciones. Tengo un botón para elegir entre varios canales, en caso de que tenga varios transmisores en la misma habitación y tenga interferencias con otras señales de radio. Cuando los enciendo, tengo lo mismo que con el cable, solo que sin el cable. Tengo un control total del flash, pero sin cable. La desventaja de los de Cowboy Studio es que están limitados. Ahora no sale. Tienen una conexión eléctrica limitada. Solo tengo un contacto, así que no obtengo información TTL y no puedo cambiar la luz del flash desde la cámara. La cámara y el flash no se pueden comunicar entre sí. Solo puedo hacerlo manualmente. Controlo la potencia del flash desde el flash. Estoy acostumbrado a trabajar así, así que es una buena solución. 20 dólares por un sistema de flash remoto. Esta es otra opción. Son de una empresa llamada Pocket Wizard. Búscalos y verás que tienen distintas versiones para distintos tipos de flashes. Verás que son más caros. Los hay a partir de 150 dólares y hasta 250 o 300, dependiendo de las prestaciones que quieras. Son más grandes, pero ofrecen muchas opciones. Algunos son más fáciles de anclar que otros. Algunos Pocket Wizard ofrecen TTL completo. Tengo toda la funcionalidad flash a la que estoy acostumbrado cuando el flash está integrado, pero con la ventaja de tener el flash separado. También me permiten definir grupos de flashes. Si creo un set complejo con varios flashes, con los Pocket Wizard puedo programarlos todos y tener todo tipo de control. Es otra opción. Hay otros de otros fabricantes que están más o menos al nivel de Cowboy Studio. Son baratos y ligeros, pero por 20 dólares puedo comprar varios antes de comprarme un Pocket Wizard. Yo recomiendo que tengas algún radiotransmisor para trabajar con el flash separado de la cámara. Muchos piensan que no lo necesitan, porque no fotografían escenarios tan complejos. Pero cuando disparas cámara en mano, en vez de tener este cable, es una forma más cómoda de trabajar. Cuando estés listo para separar el flash y pienses cómo hacerlo, empieza a buscar radiotransmisores. Mira lo que cuestan, y si te gusta la idea, tendrás más libertad que con un cable. En este curso he estado fotografiando a Ashley, y habrás visto que es muy buena. He estado tan preocupado con mis ajustes que no hablé con ella ni le di indicaciones. Cada vez que hacía una foto, me enseñaba algo distinto. Es genial, pero sigo frustrado porque tengo delante una gran modelo y me pasó el tiempo pensando en el flash. Y no sé si te diste cuenta, pero antes de tomar una foto, tengo que asegurarme de si apunto hacia el punto correcto. Al trabajar con el flash separado es fácil hacer algo así y que el flash esté torcido. Se me está cansando el brazo y me distraigo. No estoy conectado con mi modelo. Si Ashley y yo trabajáramos juntos, se nos ocurrirían cosas, pero estoy ocupado con esto. Me gustaría que el flash separado me hiciera el trabajo. Tengo varias opciones. Puedo acoplar a la cámara un brazo para el flash. Puede ser práctico si vas por ahí haciendo retratos, como en bodas, pero vamos a ver algo más extremo. Quiero separar el flash lejos de la cámara. Voy a ponerlo en un soporte. Los soportes para flash son fantásticos. Son un accesorio barato con el que tus fotos quedarán mucho mejor. Este es uno muy robusto. Los encontrarás más pequeños y más baratos. Todos tienen una base encima como esta, una perilla de metal. El flash no se va a sostener aquí. Así que necesito algún acople. Tenemos muchas variedades, pero son similares. Tendrán un cierre contornillo que encaja aquí arriba y encima. Una zapata. Este es uno básico. Puedes conseguirlos por menos de 10 dólares en una tienda de fotografía o en Amazon. A partir de ahí, los hay más sofisticados. Estos son dos versiones de lo mismo. En ambos casos tienen una zapata arriba, una bisagra en el medio y alrededor muchas perillas. Esto es bueno porque te hace parecer profesional, como si tuvieras habilidades avanzadas. También tienen una función. En este caso, esta perilla controla la bisagra para que se pueda inclinar hacia adelante y hacia detrás. Y esta perilla, en realidad no sé para qué sirve. Este agujero del medio también es práctico. Puedo añadir un paraguas. Ya veremos para qué sirve. Puedo poner mi flash así y aprieto. Ahora el flash está lejos de la cámara y tengo los brazos libres para hacerle señales a Ashley. El problema es que necesito que la cámara y el flash se comuniquen. Esto no me servirá porque quiero que el flash esté lejos. Voy a tener que usar los radiotransmisores. Son una buena opción para sustituir el cable y contar con un gran alcance. Los hay de distintos tipos. Estos son de Cowboy Studios. Son baratos, pero tienen una limitación. Solo tienen un contacto. Solo uno es activo. Es decir, no puedo transmitir información TTL. Solo disparan el flash. No puedo usar el exposímetro del flash. Tengo que ir al modo manual y ocuparme yo de las mediciones. No difiere mucho de cómo suelo trabajar y como solo tengo una luz, va a ser sencillo. Voy a trabajar como si solo tuviera el control de compensación de flash. No veía el flash. Coloco esto aquí y posiciono el flash donde quiera. Antes de subirlo, tengo que poner el modo manual en el flash. Este es el botón de modo. Inclino hacia arriba. Y aquí veo una fracción. Es una proporción. Dice un cuarto. Está un cuarto de potencia. Si pongo uno, uno, tendría la máxima potencia. Un paso menos es un medio. La mitad. Otro menos es un cuarto. Cada paso es el doble o la mitad de la luz. Cada modificación es un paso completo. Es como la compensación de exposición. Es todo lo que hago en el modo de flash manual. Con más experiencia, podría tener un exposímetro externo e intentar hacer un montón de cálculos. Y si usara película, lo haría para no desperdiciar película. Pero ¿qué más da si desperdicio? Estoy trabajando en digital. Puedo ajustar el flash. Tomar una foto, mirar cómo queda y seguir. Voy a asumir que tengo que bajar el flash, porque uno, uno, es demasiado. Bajo a un dieciséisavo. Cuatro pasos. Inclino esto un poco y lo subo. Lo molesto de trabajar en modo manual es que si me equivoco con un dieciséisavo, tengo que volver aquí, bajar el flash, hacer mi ajuste y volver a subirlo. Con un sistema TTL podría controlarlo desde la cámara. Pero no lo tengo, porque uso transmisores inalámbricos. Hay transmisores inalámbricos con TTL, pero son muy caros. Con esto ya llega. Yo sigo con el modo manual, lo barato. Otra situación para tener el modo manual es si usas varios flashes, como veremos. Vamos a tener varios flashes en modo manual trabajando independientemente. A muchos les gusta usar flashes manuales porque son de confianza. Si ajusto a un dieciséisavo, cuando se recargue el flash, va a emitir siempre la misma cantidad de luz. Trabajando así puedo jugar con la exposición ambiente y la del flash. No puedo cambiar la exposición del flash, pero puedo jugar con la relación sabiendo que siempre voy a tener la misma potencia de flash. A veces el TTL fallará en esto, sobre todo si estás en una sala reflectora como esta. No encontrarás una exposición coherente de imagen a imagen. Si te encuentras en una situación donde ocurra esto, te prometo que cambiar a modo manual va a ser lo mejor. Voy a colocar el soporte. Es genial. Con el brazo no habría llegado ahí. Ahora tengo un alcance mayor. Voy a colocarlo a 45 grados hacia ella. Perpendicular. La siguiente pregunta es, ¿el flash disparará apropiadamente? Aquí tenemos el botón de prueba. No, no dispara. Desconcertante. Es lo que te decía. Con el modo manual, bueno, no tiene nada que ver con el modo. El flash se había apagado. Probablemente tengas una función personalizable para desactivar eso. Si enciendes el flash y hablas mucho tiempo, el flash se apaga. Ya tengo el flash y estoy en modo programa. Al trabajar con el flash en modo programa, se bloquea la velocidad de obturación a uno partido por 60. Pero en este caso no sucede, porque no se comunicaba con el flash. Tengo que ir a un modo más manual. Voy al de prioridad de obturación para poder controlar el ambiente. Voy a empezar. Está a uno partido por 80. Es algo que me di en algún momento. Veamos qué pasa. Por ahora es una prueba. Ashley y yo aún no vamos a empezar con el proceso real. Primero tengo que determinar los niveles de flash. Está un poco oscura. Un dieciseisavo es demasiado. El softbox de ahí arriba probablemente esté bloqueando algo la luz. Apunta justo a Ashley, así que no me preocupa. Vengo y lo subo dos pasos. Un cuarto. Puede que sea demasiado. Puedo hacer varias cosas para cambiar la potencia del flash. Vamos a empezar con esta. Si puedo, doy con la cantidad adecuada, solo cambiando la potencia. Sería genial. Es como trabajar con la compensación de exposición. Y puede que creas que no, porque con la compensación tienes intervalos de un tercio de paso y aquí solo tenemos intervalos de un paso completo. Casi lo tengo, pero aún no tiene la iluminación suficiente. Pero no creo que necesite un paso entero. Aunque necesito más luz. ¿Qué puedo hacer? Acercar el flash. No te olvides de que la intensidad del flash cambia con la distancia. Así tienes mucho control y te sorprendería cuánto puedes cambiar con un pequeño movimiento. Esta me encanta. Tengo relleno de la pared, tengo el flash colocado y tengo buena iluminación. Me gustaría decir que he acabado y que voy a hacer una pausa, pero esta es la parte divertida. Ahora vamos a trabajar. Ashley, te he tenido retenida todo este tiempo esperando y has posado muy bien. Hace poco posaste con una sonrisa de suficiencia muy buena. Eso es. La barbilla un poco hacia abajo. Muy bien. Tira un poco el cuerpo hacia el otro lado. Así resaltan los pómulos. Perfecto. Esto funciona. Tira otra vez hacia aquí. Barbilla un poco hacia abajo. Esta me gusta mucho. Gracias. Ahora soy libre para moverme. Tengo el flash bien ajustado. Puedo hacer fotos todo el día. Y podemos trabajar juntos sin pensar en el flash. Si se cambiara la ropa y se pusiera algo más oscuro o más claro, tendría que volver a hacer ajustes. Recuerda que tengo muchas formas de controlar la intensidad del flash. Puedo subir y bajar la potencia, acercarlo y alejarlo. Y por supuesto, puedo trabajar con mi apertura y mi ISO. El modo manual es genial si quieres trabajar con radiotransmisores baratos, pero los aprovecharás mejor si estás en una situación donde el TTL te decepciona. Si te da malos resultados y no entiendes por qué está demasiado brillante y a veces demasiado oscuro, en estas situaciones, cambia el flash a modo manual. Controla la exposición de la cámara manualmente y tendrás resultados muy buenos. Lo que estamos haciendo con tres flashes es un sistema de iluminación a tres puntos. Puede que te hayas topado con esto si has leído algo sobre iluminación, ya sea para video o para foto. Tengo tres luces, la principal que ya ajustamos, que emite mucha luz a nuestro sujeto, y ahora quiero una de relleno, para rellenar algunas sombras originadas por la luz ambiente, pero también porque la luz principal las proyecta en el lado izquierdo de la cara de Steven. Aquí tengo otro flash, también en un soporte. Le acoplí un softbox porque la luz de relleno debe abarcar un área grande. Queremos que lo envuelva, así que necesito una fuente de luz grande. Este es un softbox pequeño, completamente plano, que puedes guardar fácilmente y simplemente abrirlo. Encaja en la parte delantera del flash y tiene velcro. Vale para cualquier flash. Me costó 15 dólares. Lo puedes encontrar en Amazon fácilmente. Tengo que pensar dónde ponerlo y cuánto brillo necesito. Lo voy a poner justo aquí. No fue muy difícil de decidir. 45 grados en el otro sentido. Si ves dónde están las sombras, no es difícil ver lo que hay que rellenar. ¿Cómo hago que dispare? En el otro tengo un radiotransmisor, pero aquí no lo necesito. La mayoría de flashes tienen un modo que los dispara cuando perciben otro flash. Cuando el otro flash se active, se disparará este. Es un flash manual, uno de los de 75 dólares que ya te había enseñado. No tiene TTL. Es todo manual, pero no cuesta mucho. Tiene mucha potencia y puede dispararse de forma óptica. Con un solo radiotransmisor disparo ambos flashes. El radiotransmisor dispara ese y la luz de ese dispara este. Otras cosas en las que tengo que pensar al ajustar el flash es que hay algunos controles personalizables que quiero configurar. Este va a pitar cuando se recargue. El flash Canon de allí no tiene la opción y siempre me frustra. También se apaga por defecto, pero hay una opción para desactivar eso. Cuando empiezas con el flash y pasas tiempo ajustándolo todo, es buena idea desactivar esa opción, lo que implica que debes estar pendiente de las pilas. Pero también que cuando estés listo para fotografiar, el flash disparará. Tengo todo ajustado. Podría trabajar con dos flashes como este. No tengo por qué utilizar el Canon. No tengo nada automático. Estamos hablando de 150 dólares de material para una iluminación a dos puntos. En esta situación, la última vez que usé el flash estaba a un treinta y dosavo. Lo dejo, pero voy a pensar en el zoom. Al fotografiar a Steven de cuerpo entero, quiero que el flash abarque una área amplia. El softbox va a difuminar la luz, pero para asegurarme, abro el zoom del flash. En realidad ya estaba así. Estaba a 28 milímetros, el máximo. Así que está bien. Si estuviera a 105, lo tendría que alejar. Ahora perdí la cámara. Aún no estoy preparado para tomar la foto final. No hace falta que Steven toque. Y así creo suspense en todo el capítulo. Vas a tener que esperar. Solo voy a tomar fotografías. Uff, la luz de relleno es más potente que la principal. Fíjate en el lado derecho del encuadre. El lado izquierdo de su cara. Demasiado iluminado. La idea era eliminar algunas sombras. Estas dos luces deben crear una proporción. Que una sea más brillante, para que él esté más iluminado en un lado. Así parecerá más tridimensional. El resto del tiempo no pareces tridimensional. Siento decírtelo. Pero ahora lo solucionaremos. Vamos a darle forma poniéndole sombras. Voy a bajarlo dos pasos. De un 32avo a un 64avo. Es un paso. Y hasta un 128avo. Son dos pasos. Elijo dos pasos sin motivo, para probar. Estaba muy brillante y quiero atenuarlo bastante. Mucho mejor. Fíjate en el lado derecho de la cara. Está más iluminado que el izquierdo. Hay un objeto al otro lado del encuadre, pero no me preocupo. Son fotos de prueba. Luego lo recortaré. Lo mejor de trabajar así es que es fácil retocar lo que no quiera. Muy bien. Ya tengo ajustados los dos flashes. Y no hace falta tener dos flashes para conseguir esto. Una luz principal y una de relleno es lo ideal para hacer retratos. Si quisiera, podría intentarlo con mi flash integrado. No voy a hacerlo por dos motivos. Quiero que la luz de relleno tenga más ángulo. Y mi radiotransmisor se interpone en el flash integrado. Si tu cámara puede controlar un flash remoto, podrías usar el flash integrado. O si tienes un cable de sincronización hacia tu luz principal, podrías hacerlo así. En este caso, trabajo con flashes baratos, fáciles de integrar en este sistema. Tenemos dos de las tres luces de este sistema a tres puntos. Estamos listos para añadir la tercera, la luz del fondo. Si tu cámara tiene una zapata, tu fabricante habrá hecho también un sistema de flash diseñado específicamente para trabajar con tu cámara. Si tienes una Reflex Canon, tendrás la opción de comprar los flashes de Canon. Nikon también tiene gran variedad de flashes. En general, si trabajas con un flash del mismo fabricante que la cámara, te asegurarás la compatibilidad con su exposímetro. También tendrás la capacidad de controlar el flash desde la propia cámara, no solo desde los controles de este. Y puede que tengas algunas prestaciones más si usas un flash específico para esa cámara. Pero también podrías usar un flash de otro fabricante. Muchos fabricantes crean flashes para marcas de cámara específicas que ofrecen una compatibilidad completa con su exposímetro y un set de funciones similar a los flashes de la marca de la cámara. Si ves esos flashes, asegúrate de que sean compatibles con el exposímetro de tu cámara. Si no, también podrás usar el flash manualmente, que puede que ya sea suficiente para ti, dependiendo de cómo trabajes. Es decir, comprar un flash del mismo fabricante de la cámara es lo mejor si quieres una compatibilidad máxima y muchas prestaciones. Pero si prefieres controlar el flash manualmente, no importa qué marca compres. Para ello también tengo recomendaciones. Todos los flashes tienen una guía, un número para orientarnos sobre la potencia que tiene. Cuanto mayor sea el número, mayor potencia tendrá. Pero un flash con mucha potencia va a ser más grande que uno de menor potencia. Si quieres que el peso de tu bolsa no sea excesivo, no compres un flash con más potencia de la que necesites. Con el número guía, enseguida sabrás la capacidad del flash. Estos números son específicos para cada distancia focal y apertura. Encontrarás la lista en el manual. Según el manual, este Canon 580EX tiene un número guía o un alcance de 58 metros si disparo con una lente de 105 milímetros a ISO 100. Esta información está en el manual. Puedes encontrarla en internet antes de comprar el flash. Presta atención a las unidades que se especifican con el número guía. Este flash se llama 580EX porque su número guía más alto es 58, 58 metros. Y le añaden el 0 porque 58EX no suena tan bien como 580EX. Pero muchas veces el nombre del flash coincide con el máximo número guía. Como vimos, la iluminación del flash se ve afectada por la apertura. Disparar con una apertura más amplia te dará un alcance mayor. Usando el número guía, puedes determinar el alcance del flash para cualquier apertura concreta. Por ejemplo, si disparo a F8, divido el número guía entre la apertura para descubrir el alcance del flash. En este caso, tengo un alcance de 58 dividido entre 8 o 7 metros. Es bastante menos que el alcance máximo del flash. Para comparar este Canon 430EX, que tiene un número guía de 43. Si disparamos con 105 milímetros y a ISO 100, a F8 tendrá un alcance efectivo de algo más de 5 metros. A F8, la diferencia de alcance entre estos dos flashes es de 2 metros. Puede no parecerte mucho, y por eso te preguntarás por qué gastar más dinero en uno más grande. Pero cuando aumenta la distancia, la diferencia entre el alcance del flash crecerá más. Calcúlalo con el número guía. También puedes usar el número guía para calcular una buena apertura para el sujeto a una distancia dada. Una apertura que te asegure un buen alcance. Solo te hará falta si disparas con el flash manualmente. Sinceramente, yo nunca pienso en los números guía mientras disparo. Pero es por cómo trabajo yo. También porque trabajo digitalmente y puedo probar y ver los resultados en la cámara. Si disparas con película, estos cálculos son una buena forma de no desperdiciarla. Aún así, es bueno conocer el número guía y las tablas del manual del flash. A la hora de comprar un flash, es útil ver cómo se corresponde la potencia del flash con su alcance. La potencia no es la única diferencia entre un flash y otro. Hay muchas otras funciones que tener en cuenta. Pero si estás entre flashes de distintas potencias, haz unos cálculos sencillos para ver la diferencia de alcance según la apertura y la ISO. Tus opciones de compra de flashes externos variarán dependiendo de qué tipo de cámara tengas. Por ejemplo, Nikon tiene cinco flashes externos distintos, sin incluir flashes especiales para fotografía macro. En comparación, Fuji tiene dos flashes para su sistema X. Como vimos, la principal diferencia entre flashes es la potencia. Piensa qué tipo de fotografía haces y cuánto alcance necesitas, y céntrate en un tamaño de flash adecuado. Sin embargo, al comprar, ten en cuenta si en el futuro usarás un sistema de flash múltiple. Si es así, invierte en un flash que pueda servir de maestro para otros flashes. Más adelante, podrás comprar flashes más baratos para ampliar el sistema. O quizás no estás seguro de si vas a usar varios flashes y no necesitas un flash con mucha potencia. En ese caso, compra un flash esclavo y pospone la opción de comprar un maestro para cuando ya fotografíes y quieras un sistema más complejo. Si hay flashes de terceros fabricantes disponibles para tu cámara, la decisión de comprar puede ser más complicada, porque tendrás más cosas que tener en cuenta. Entonces presta atención a si son compatibles con la cámara. Busca valoraciones sobre los flashes y exposímetros que estás considerando comprar. Asegúrate de si el sistema de terceros funciona como el sistema del fabricante de la cámara. Si es así, fíjate en otros aspectos secundarios. ¿Cuál es la diferencia de precio? ¿Qué flash se recarga más rápido? ¿Una batería dura más que la otra? ¿Cuál es la mejor interfaz? ¿Están hechos de forma distinta? Un acople de metal dura más que uno de plástico, por ejemplo. Lo descubrí cuando golpeé el soporte y se cayó el acople. Tuve que pagar para sustituirlo. De todas formas, comprar un flash no es tan complicado como buscar una cámara. No tienes tantas opciones y en general no hay grandes diferencias. Lo más importante es decidir cuánta potencia necesitas. Si te gusta controlar el flash manualmente, te recomiendo saltarte las opciones de la marca de tu cámara y buscar algo menos caro. Como este flash, yo no. Tiene casi el mismo número guía que el de la Canon 580EX. Está muy bien hecho, con una gran interfaz, pero no ofrece medición TTL. La medición no es automática. Solo se puede usar en modo manual, pero lo compré en Amazon por solo 80 dólares. Puede ser esclavo de otros flashes y permite crear un sistema de varios flashes. Si estás acostumbrado a trabajar manualmente, es una gran alternativa a los más caros de Canon o Nikon. encontrarás muchas críticas, así que investiga antes de comprar. También puedes irte a lo más fácil y comprar el de la marca de tu cámara. Principal y de relleno. Exposición del flash y ambiente. Deberías pensar automáticamente en estos términos al encontrarte con una escena para la que necesites flash. En este curso solo hemos visto la fotografía con flash superficialmente, pero con estos conocimientos básicos, y si entiendes la diferencia entre luz principal y de relleno, y cómo las exposiciones trabajan juntas para crear una imagen final, tus fotos serán mejores y estarás preparado para ahondar más. También espero que ahora veas la luz de forma distinta. Estudiar la luz te ayudará como fotógrafo, pero como con cualquier aspecto de la fotografía, deberás practicar. Vete a por el flash y sala a hacer fotos.